Pirata agarré la fruta equivocada al principio y me volví invencible. 16 jajajaja, en ese momento, un sonido muy distintivo sonó en un rincón de la taberna. Joder, aunque la expresión del rostro de Maw no cambió con esta risa. Sin embargo, mi corazón estaba en mi garganta. Porque en One Piece muchos personajes tienen una risa muy especial. Incluso puedes saber quiénes son al escuchar su risa. Como la risa actual. Barba Negra es definitivamente uno de los futuros cuatro emperadores. Las pupilas de Maw se encogieron bruscamente. Nunca esperó encontrarse con un boss tan grande tan pronto como ingresara al gran canal. Con su fuerza actual, no es rival para él. Llamar, Morg exhaló lentamente un suspiro para calmarse. Luego, se giró para mirar hacia el rincón donde sonaban las risas. Efectivamente, vio a un hombre grande que estaba de espaldas para mirarlo. Había un poco de agradecimiento en sus ojos. Y sentado a su lado había un tipo que parecía extremadamente enfermo y moribundo. Veneno Q. Morg lo reconoció de inmediato. Los primeros cuatro generales bajo el mando de Barba Negra fueron Lafite, Gizas Varges, Vanoca y el venenoso Q. ¿Pero por qué Barba Negra llegó ahora a la entrada de este gran canal? No, di al revés. Esta es la entrada al mundo. Si no recuerdo mal, entre los cuatro generales de Barba Negra, Lafite nació en West Blue. Originalmente un oficial de policía de West Blue, apodado The Bill Sheriff y The Bill Cop. También es el navegante de los piratas de Barba Negra y el futuro capitán del quinto barco de los piratas de Barba Negra. Además, Barba Negra solo tiene a Poison Q a su lado, eso significa que ahora es el momento en que Barba Negra va a West Blue y luego recluta con éxito a Lafite. ¿Pero para qué fue este tipo a West Blue? ¿Será que hizo un viaje especial para conquistar a Lafite? ¿Vale realmente la pena el viaje especial de Barba Negra a un Lafite? En ese momento, la mayoría de la gente en la taberna había huido. Barba Negra se levantó de su posición y caminó hacia Morg. Al mismo tiempo, miró a Morg con atención. Lo que dijiste es absolutamente correcto, estos tipos pueden incluso desechar sus sueños. Que tienen derecho a humillar a las personas que tienen sueños en el corazón. Morg frunció el ceño en silencio. Ja 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 ja, al ver que Morg no respondió de inmediato, Barba Negra agregó inmediatamente. ¿Qué tal si te unes a mi grupo pirata? Vio toda la actuación de Morg hace un momento. No es sólo el impresionante impulso lo que puede intimidar a otros de un vistazo. También posee poderosas habilidades de fruta del diablo. Inmediatamente, sus ojos se posaron en el kitetsu de tercera generación en la mano de Morg. Presumiblemente, también tiene buen manejo de la espada. Una persona así es digna de ser cortejada. Morg guardó silencio por un momento, luego volvió a reír y dijo con un toque de tacto. Eso no funcionará, mi sueño es convertirme en un hombre de One Piece. Ja 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 ja, Barba Negra se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, y luego no pudo evitar estallar en carcajadas. La mirada en los ojos de Morg cambió, con un poco de escrutinio. Finalmente, dijo de manera significativa. Estoy deseando que llegue nuestra próxima reunión. Después de decir eso, salió de la taberna porque entendió. El chico frente a mí no es alguien inferior a los demás. Poison Q lo siguió de cerca. Después de salir de la taberna, Poison Q miró hacia atrás y luego le dijo a Barba Negra. Este niño todavía es joven, pero tarde o temprano se convertirá en su oponente. ¿Qué tal? Antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por Barba Negra. Hay tanta gente así en el mar. ¿Debería matar a todos los que veo? ¿Puedo matarlos? Dicho esto, también miró hacia atrás y luego dijo de manera muy dominante. Además, un día, él realmente estará en el lado opuesto de mí. Yo personalmente le cortaré la cabeza, ladrón ja 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 ja. En una palabra, el Morg actual, a los ojos de su Barba Negra, ni siquiera puede ser llamado un oponente. En otras palabras, en su opinión, aún se desconoce si Morg podrá alcanzar un nivel en el que pueda estar frente a él en el futuro. Llamar, después de que Barba Negra se fue, Morg no pudo evitar respirar profundamente. Para ser honesto, en este momento no quería tener un conflicto frontal con Barba Negra. Porque no hay ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, estaba listo para actuar. Pero, Tsk Tsk. La mano de Morg que había sido colocada en el mango de la espada de Kitetsu de tercera generación no pudo evitar apretarse. El deseo de volverse más fuerte nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora. No lo suficientemente fuerte, ni siquiera calificado para ser el oponente de otra persona. En otras palabras, los demás ni siquiera están interesados en hacerte nada. Poco después de que Barba Negra se fuera, el camarero se acercó. Este es el puntero eterno de la isla Cooc, 300.000 Belly. El rostro de Morg se contrajo, no era que no tuviera los 300.000 Belly. En cambio, suspiró en secreto que este mercado negro era realmente demasiado oscuro. Ya sabes, los dos cuchillos que su oda compró en Rogetown solo costaron 100.000 Belly en total. Pero aún así pagó el dinero fácilmente porque le faltaba dinero. Luego agregó otra pregunta. ¿Tiene algún dato para comprar? El camarero asintió. Por supuesto, ¿pero estás buscando a alguien o quieres saber algo? Mok. Ata, la cocinera, nació en Rogetown, en el mar de China Oriental. Una vez apareció en la isla Cooc, necesito toda la información que tiene ahora. Camarero. Por favor espere un momento, dicho esto, dio media vuelta y se fue. Mok frunció levemente el ceño porque podía sentir a este camarero. Es un poco diferente a antes, no con una sonrisa algo humilde. En cambio, había un indicio de actitud alegre. Esto confundió un poco a Mok en cuanto a qué lo hizo cambiar. Acababa de mostrar su fuerza. Desde el punto de vista de An Lee, debería estar más asombrado por él. Interesante, Mok observó al camarero irse con una expresión significativa en su rostro. Pronto regresó el camarero con un papel en la mano y una sonrisa educada. El cocinero Ata que buscas es todo un personaje. Por eso, el precio es un poco alto, en el mundo subterráneo, la inteligencia de las personas a menudo se valora en función de su fuerza e identidad. Vaya. El rostro de Mok mostró un poco de sorpresa, es cierto. Fue solo porque obtuve dos espadas famosas del jefe de armas que acepté buscarlas. Inesperadamente, hubo una sorpresa inesperada. Mientras la información sea cierta, el precio no es un problema. El camarero extendió un dedo. Un millón de bailes. Después de que terminó de hablar, incluso sacó un teléfono. Es un poco caro, pero es caro por una razón. Después de recibir este millón de usted, nuestra gente la vigilará. Una vez que su posición cambie, lo haremos. Avisarte inmediatamente hasta que la encuentres, Mok no pudo evitar quedarse atónico. Este servicio, vale el precio. Entonces asintió y sacó un zafiro de sus brazos. Después de que el camarero lo tomó, lo miró con atención. Hizo un juicio mental. Aunque esto es un poco normal, todavía vale un millón. Entonces, le entregó el papel que tenía en la mano a Mok. Cocinero Ata, 30 años, Koh-Kata, de 30 años, fue una vez el capitán del dios de los piratas de la cocina, un espadachín de dos espadas, con grandes habilidades culinarias, y también una gran fuerza. Hay una recompensa de 130 millones. Ese año ganó el primer lugar en el concurso de cocina Sheffisland. Pero alguien conspiró ese día y todos los miembros de la tripulación murieron o resultaron heridos, pero ella fue la única que sobrevivió. Por lo tanto, mi temperamento se volvió extremadamente irritable y tomaba medidas cada vez que no estaba de acuerdo. Ella todavía está en Sheffisland porque cree firmemente que la persona que conspiró contra ella en ese entonces todavía está en Sheffisland. Esto es lo que está escrito en este papel y los ojos de Mok están muy sorprendidos. Nunca esperé que el cocinero Ata tuviera una recompensa de más de 100 millones. Esto es digno del precio de una supernova. Y este precio es de hace unos años, porque he estado buscando al asesino en la isla Coop durante los últimos años. Por tanto, su recompensa no ha cambiado. Interesante, Mok añadió inmediatamente. Información sobre la persona que conspiró contra ella. Si la tienes, tráela. La compré juntos, el camarero quedó atónito por un momento, luego entrecerró los ojos. ¿Por qué la información revelada por las palabras de este tipo no es ordinaria? En primer lugar, no es la primera persona que compra información sobre el asesino en el mundo subterráneo. En segundo lugar, el asesino tiene muchos antecedentes, Ata todavía está en la isla Coop, lo que significa que la persona que compró la información ya ha sido tratada. O se acobardó después de conocer la identidad del asesino. Pero aún así asintió. Gracias, pero por favor tráeme la información, tengo un poco de curiosidad, camarero. Está bien, pero el precio es un poco alto. Después de todo, todo el mundo sabe que es muy probable que esta información atraiga a un pirata con una recompensa de más de 100 millones. Mientras hablaba, le sonrió significativamente a Mok. Parece decir, ¿no estás pensando también en esto? Mok no pudo evitar sonreír cuando escuchó esto. Oh. Entonces me gustaría saber cuánto vale ella en tu mundo subterráneo. Camarero. 10 millones de bailes. Los ojos de Mok se iluminaron. Cuanto mayor era el precio, más fuerte era la fuerza de Ata. Por lo tanto, después de escuchar el precio, me sentí muy feliz. Entonces sacó un collar de joyas. Esto debería valer 10 millones de belly. Camarero. Espera un momento. En ese momento, la sonrisa en su rostro era un poco más sincera. Después de vender más de 10 millones de datos, su bonificación, naturalmente, será enorme. Pronto el camarero volvió con información. Nuevo mundo, bajo el mando de Doflamingo, Gladius, miembro de la familia Don Quijote. Para Mesía. La persona con la capacidad de hacer explotar frutas tiene una recompensa de 31 millones. En realidad tiene una fuerza de más de 100 millones, usa el poder de la fruta explosiva para tender una emboscada a Ata y matar a todos en God of Cooking Pirates excepto a Ata, el líder. Y capturó con éxito la fruta del diablo en la mano de Ata. Maldita sea. Mok no pudo evitar mostrar una expresión de asombro. Nunca esperó que la persona que actuara fuera Gladius, un miembro de la familia Don Quijote. No es de extrañar, detrás de él estando Flamingo y toda la familia Don Quijote. Pero, ¿qué tipo de fruta del diablo fue la que realmente llevó a Gladius a actuar? Además, Gladius optó por tenderle una emboscada en lugar de enfrentarlo de frente. E incluso la emboscada no logró matar a Ata para eliminar problemas futuros. Esto muestra la fuerza de Ata. En otras palabras, Gladius no es tan fuerte como ella. Pero no vale la pena el viaje personal de Doflamingo, razón por la cual se forma la situación actual. De repente, Mok sintió que el dinero estaba bien gastado, también sintió que aceptar a este dios Chef, Ata, como su primer socio sería una buena elección. Mok de repente pensó en algo y agregó. Por cierto, dame otro mapa de ruta a la isla Cooc. El camarero se rió entre dientes, luego sacó un mapa de sus brazos y se lo entregó. Este mapa de carreteras es un regalo personal para usted. Los ojos de Mok brillaron. Muchas gracias. Luego añadió. A continuación, ¿deberíamos ir al grano? El camarero se quedó atónito por un momento y luego se echó a reír. Eres tan inteligente, puedo verlo todo. Llamar, el camarero respirando y se arregló la ropa. Entonces, en nombre de Barroco Estudio, ahora te invito formalmente a unirte a nuestro Barroco Estudio. Con tu fuerza, una vez que ingreses a Barroco Estudio, inmediatamente te convertirás en un agente señor de Barroco Estudio. Joder, justo ahora era la familia Don Quijote de Doflamingo, y ahora es el Estudio Barroco de Crocodile. Es realmente increíble, sí, en la red clandestina de inteligencia. New World vio a Doflamingo, y la primera mitad de The Great Line vio el Estudio Barroco de Crocodile. Sin embargo, no tenía ninguna intención de ser el hermano pequeño de Crocodile. Justo cuando estaba a punto de hablar, el camarero añadió. No te niegues apresuradamente, puedes escuchar las condiciones que te hemos dado. 1. Intercambio de inteligencia. Toda la información que necesitas te será proporcionada de forma gratuita. Al mismo tiempo, si alguien está en tu contra o alguien viene a comprar información sobre ti. Le notificaremos lo antes posible, e incluso enviaremos personas directamente para ayudar. En segundo lugar, después de unirse, simplemente complete las tareas asignadas por Barroco Estudio. En otros momentos, puedes moverte libremente. Además, después de completar la tarea, Baroque Estudio te otorgará recompensas muy generosas. En tercer lugar, puedes elegir la forma de cooperación. La información se le brindará primero a usted y, si alguien está tratando con usted, también se le recordará. Pero para darle a ILEI, por supuesto, también es necesario completar ciertas tareas. Si elige este formulario, tiene una opción. No es necesario completar todas las tareas, un año, simplemente elija dos o tres de las tareas asignadas. Debo decir que la tercera forma de cooperación es muy atractiva. Sin embargo, no es necesario. Los problemas que se pueden solucionar con dinero no son problemas. Para obtener información, utilice ILEI para comprarlo. Después de todo, no importa lo bonito que sea, una vez que estés de acuerdo, será equivalente a pertenecer al Estudio Barroco de Crocodile. Por lo tanto, Mock se negó rotundamente. El camarero solo pudo irse arrepentido. Pero Mock miró el mapa de carreteras a la isla Koch y pronto los nombres de las dos islas lo sorprendieron. Whiskey Peaky Aska Slam, tengo que decir que esta ruta se superpone un poco con la que tomó Luffy. La primera es la guarida del cazar recompensas, donde irán la princesa Weiwei y Luffy. Esta última es la isla donde se encuentra la espada sagrada, especialmente este último resulta muy atractivo para Mock. Ya sabes, la espada sagrada es muy extraña y poderosa. Puede hacer que las heridas sanen automáticamente y también puede aumentar tu fuerza y la de tus compañeros. Incluso puede controlar los corazones de las personas y unirlas con espadas. Demasiado increíble. Si lo absorbe, su fuerza definitivamente aumentará al siguiente nivel. Pero todavía tengo que subir a la montaña del Whiskey, no para encontrarme con la princesa Weiwei, ni para volver a encontrarme con Luffy y su pandilla. Pero allí hay una espada famosa llamada Wazou. Si mal no recuerdo, parece estar en manos de un agente de la sociedad trabajadora barroca. En la obra original, finalmente fue adquirido por Daski. Ya que quiere ganarse a Ata, además de la información sobre el asesino. Debe haber un regalo de reunión decente. Y para un espadachín, ¿hay algún regalo más adecuado que una espada famosa? Después de una abundante comida en esta taberna, Mock descansó una noche más. Temprano a la mañana siguiente, Mock volvió a convertirse en un rayo de luz y se dirigió hacia Uxide, a un montaña. Cuartel general de Marina. El almirante de la flota de los estados combatientes se levantó sorprendido de su asiento e incluso exclamó. ¿Qué? Garp y el teniente general E, que estaba en su oficina, miraron, especialmente Garp, quien incluso se olvidó de meterse la dona en la boca. Porque rara vez veía a Senguru perder los estribos de esta manera. Teniente general no pudo evitar fruncir levemente el ceño, porque tenía el mal presentimiento de que algo grande volvería a suceder. Luego preguntó, ¿qué pasa? Llamar, estados combatientes colgó el micrófono que tenía en la mano, exhaló lentamente y se calmó. El coronel Wild Dog, que asumió el cargo de fumador en Dongai, fue asesinado. ¿Cómo? Garp pareció sorprendido, sabiendo que va a menudo al mar de China Oriental. Entonces lo entiendo muy bien. Solo hay unos pocos piratas capaces en todo el mar de China Oriental. Pero no importa cuál de ellos, no tienen el coraje, y mucho menos la fuerza, para matar al líder supremo de Dongai Marine. Obviamente él también piensa lo mismo. Mientras haya un hombre fuerte decente entre los piratas del mar de China Oriental, no se le llamará el más débil del mundo. Entonces con algunas dudas. ¿Es posible que algún hombre fuerte haya salido del mar de China Oriental? Estados combatientes asintió. Moke, se desconoce su edad y su lugar de nacimiento. Tiene buen manejo de la espada y también consume frutas del diablo. En este punto, hizo una pausa. Luego agregó. Según la inteligencia, sus habilidades con la espada las aprendió del ayudante de Smoker, el cabo Daschi. La fruta del diablo es extremadamente especial. No solo posee el poder de la luz y la tierra, sino que también posee la elementalización única de logía. Ah. El teniente general Eigar mostraron expresiones de asombro. Garp incluso dijo sin rodeos. Estados en guerra, escuchaste mal. ¿Cómo puede alguien controlar naturalmente la luz y la tierra al mismo tiempo? Sin mencionarlo, incluso el propio reino combatiente dudaba de sí mismo. Si no se hubiera confirmado una y otra vez, nunca lo habría creído. No, incluso después de confirmarlo una y otra vez, en el fondo de mi corazón, todavía me cuesta creerlo. Murmuró para sí mismo. Logía, logía, la naturaleza es un cierto elemento natural en la naturaleza. ¿Cómo pueden aparecer dos habilidades naturales en la misma persona? ¿Es posible que realmente exista tal fruta del diablo? En otras palabras, esta persona tiene dos demonios. ¿Habilidades frutales al mismo tiempo? Pero no importa cuál, ha superado su comprensión anterior. El teniente general Eigar también volvió a sus sentidos en este momento, se volvió hacia Zangu y dijo. Dado que este hombre aprendió a manejar la espada del ayudante de Smoker, el Cabo Daski, sería mejor preguntarles a ellos dos. Quizás lo sepan. ¿Qué pasó? Cuando los estados en guerra escucharon esto, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Al mismo tiempo, Smoker, que perseguía a los de sombrero de paja con todas sus fuerzas, estaba perdido en sus pensamientos mientras miraba el mar. Pero después de un rato, un soldado corrió hacia Smoker con un micrófono en la mano. Dijo respetuosamente. El coronel Smoker es el almirante del cuartel general de la flota de los estados combatientes. Las pupilas de Smoker no pudieron evitar encogerse cuando escuchó esto. No sólo él, sino que Daski a un lado tampoco pudo evitar mirar hacia arriba. Había preocupación en su rostro. Debes saber que Smoker fue asesinado primero. De lo contrario, el cuartel general de la marina nunca habría aceptado la persecución de los de sombrero de paja por parte del coronel Smoker. Me temo que ahora será problemático. De lo contrario, no habría sido posible que el almirante de la flota Sengoku lo encendiera personalmente. Pero ahora no hay salida, así que sólo puedo responder a la llamada. Almirante de la flota de los estados combatientes, este es Smoker. Estados en guerra. ¿Conoces a Mok? ¿Ah? Smoker y Daski quedaron atónitos porque ambos estaban listos para ser entrenados. Al mismo tiempo, estaba extremadamente confundido y no entendía por qué el almirante de la flota de los estados combatientes preguntaba por Mok. Después de reaccionar, los dos todavía tenían dudas, pero inmediatamente respondieron. Tengo cierto entendimiento. Es amigo de mi ayudante, el cabo Daski. No sólo tiene talentos con la espada extremadamente aterradores, sino que también tiene un talento muy aterrador. Demonio especial. Habilidad frutal. Estados en guerra. Dímelo con cuidado. Smoker miró a Daski, quien comprendió de inmediato. Lo conocí en la tienda de armas en Rogetown hace tres meses. Compró dos cuchillos famosos a la vez. Uso uno de los famosos cuchillos como recompensa por dejarme enseñarle el manejo de la espada, estuve de acuerdo. En ese momento, no sabía nada sobre el manejo de la espada, tres meses después, su habilidad con la espada era mucho mejor que la mía y estaba a sólo un paso de convertirse en espadachín. Incluso los tenientes de este departamento que son buenos en el manejo de la espada son muy inferiores a su talento en el manejo de la espada. La habilidad de la fruta del diablo es muy especial. Cuando nos conocimos, mostró una habilidad similar a la fruta para Mesía Slash en la tienda de armas, que puede convertir a las personas en espadas. Más tarde, cuando reunieron a los de sombrero de paja, él también ayudó. Pero. En ese momento, mostró su habilidad para elementalizar y controlar la tierra. En ese momento, miró a Smoker y luego agregó. El coronel Smoker y yo especulamos que tal vez tenga múltiples habilidades con las frutas del diablo. ¿Qué? Las palabras de Dasky le hicieron que los estados en guerra exclamaran. Inmediatamente, la persona que llamó se volvió hacia el teniente general nuevamente. ¿Este tipo realmente tiene un talento con la espada tan aterrador? ¿También tiene la capacidad de cortar la fruta de manera similar a para Mesía? Con la adición de barro y luz, ¿no significa que es una persona con un manejo aterrador de la espada? ¿Una persona talentosa con tres habilidades? La clave es que cada una de estas tres habilidades es más fuerte que la otra. Especialmente la habilidad del elemento ligero similar a Shining Fruit, es simplemente una réplica de Kizaru. No importa quién se enfrente a una persona así, tendrá dolor de cabeza. Porque si quiere pelear o irse depende totalmente de él. Problema. Smoker no pudo evitar preguntar. Almirante de la flota de los estados combatientes, ¿qué hizo este tipo? De hecho, le pidió que se activara usted mismo, los estados en guerra dijeron sin rodeos. Porque este tipo mató al coronel perro salvaje que vino a reemplazarlo. ¿Qué? Tanto Smoker como Daski exclamaron y al mismo tiempo estaban muy confundidos. Dusky. Eso está mal. He estado con él durante tres meses y puedo sentirlo. No tiene malas intenciones hacia Marine. Sengoku. Robó una fruta del diablo que se suponía que debía entregarle el coronel Strydog. Tan pronto como salieron estas palabras, las pupilas de Smoker y Daski se encogieron. La fruta del diablo, a excepción de los dragones celestiales, es el recurso estratégico más importante sin importar a qué fuerza pertenezcan. Porque una fruta del diablo puede cultivar rápidamente a un hombre fuerte. Incluso ganarse directamente a una persona fuerte. Entonces, la cantidad de información en esta declaración es bastante grande. Daski apretó a Schwerzai en su mano, con una expresión de enojo en su rostro. Nunca permitiré que la famosa espada caiga en manos de un tipo así. Un día, recuperaré el fantasma de tercera generación en su mano. Al regresar a la oficina del almirante de la flota en los estados combatientes, ya había colgado el teléfono. Pero en ese momento, sus cejas se fruncieron aún más, tres meses está a solo un paso de ser espadachín. ¿Qué clase de talento con la espada es este? Y sus habilidades, Sengoku quedó inmediatamente impresionado. El teniente general también tenía una expresión solemne en su rostro. Ya sabes, su buena hermana Momousagi no tiene tanto talento para el manejo de la espada. Incluyendo a Garp, los tres guardaron un breve silencio. Posteriormente, el teniente general habló primero. Estados en guerra, sugiero ofrecer una recompensa. Posteriormente, el teniente general habló primero. Estados en guerra, propongo ofrecer una recompensa de cien millones de bailes. ¿Cien millones de belly? Garp no pudo evitar exclamar. No es que no haya visto el mundo antes. Y este es el primer premio, el teniente general asintió. Sí, hay una recompensa de cien millones de bailes. Después de recibir la respuesta clara, Garp quedó un poco atónito. Luego volvió a sonreír. Este joven llamado Mod no solo tenía un aterrador talento con la espada, sino que también se sospechaba que era una persona con la habilidad de tres frutas. La recompensa de cien millones realmente no es nada alta. Solo una habilidad de logía similar a Shining Fruit vale cien millones, sin embargo, Garp no expresó su opinión de inmediato, sino que lo pensó durante mucho tiempo. Después de tomar una decisión en su corazón, los estados combatientes dijeron. Es mejor ofrecer directamente una recompensa de trescientos millones de belly y elevarlo al cielo. Ah. Garp y el teniente general E miraron a Sengoku. Especialmente el teniente general E, debe saber que Warling State siempre ha tenido un carácter estable. Los cien millones de bailes que acaba de mencionar eran una recompensa adecuada y aceptable para los estados en guerra según su carácter. Pero no esperaba que el período de los reinos combatientes fuera inusualmente diferente. De repente, un rayo de sabiduría pasó por los ojos del teniente general E, con un poco de sorpresa. ¿Quieres incluirlo entre los siete señores de la guerra del mar? Al escuchar esto, Garp no pudo evitar curvar los labios. Expresó desdén por los siete señores de la guerra del mar. Sin embargo, no dijo nada para detenerlo. Sengoku. Sí, con su relación con Smoker y Dusky, hay muchas posibilidades de que esté de acuerdo. Por supuesto, primero debe sobrevivir a esta ola, de lo contrario, no importa cuán talentoso sea o cuantas habilidades de fruta del diablo tenga, será inútil. Teniente general sonrió. Luego agregue otro fuego y muestra su habilidad de tres frutas en su orden de recompensa. Y debe estar claramente marcado que es un usuario de habilidad de tres frutas, y se sospecha que ha dominado muchos poderes. Método de fecundidad. Tan pronto como salieron estas palabras, Warling States quedó atónita por un momento. Entonces no pudo evitar sentirse muy feliz. Incluso vio que todas las fuerzas se dirigían hacia Mok. Mientras tanto, en el nuevo mundo. Doflamingo ya había recibido información clandestina en ese momento. ¿Un usuario con habilidades de logía similares a Shining Fruit? ¿Sólo por esto te atreves a ser mi enemigo, Doflamingo? El recién llegado simplemente no sabe qué es el mundo. No pudo evitar mirar a Gladius a un lado. Esa pequeña cocinera es el secreto que dejaste atrás, deshagámonos de ella juntos esta vez. Gladius asintió. Es el joven maestro. Unos días más tarde, en Ubside, a un montán, un barco pirata con un sombrero de paja pintado llegó al puerto. En ese momento, una gaviota que compraba periódicos voló sobre sus cabezas. Al ver esto, Nami arrojó una moneda directamente. Después de que la gaviota que compraba periódicos lo tomó, arrojó un periódico y aterrizó directamente frente a Nami. Nami lo recogió y echó un vistazo, sus hermosos ojos no pudieron evitar mirarlo fijamente. Luego exclamó. Luffy, ven aquí y mira si es el el que tú y Zoro conocisteis antes en Rogetown. Cepillar, las palabras de Nami inmediatamente atrajeron la atención de todos en el barco. Todos se acercaron y miraron el periódico. Solo había una imagen, envainando la espada y despreciando el orden de recompensa del mundo, apareciendo en sus ojos. Luego vino la gran recompensa. Un total de 300 millones. Luffy incluso gritó. Sí, sí, ese es el tipo que ayudó a Marine a atraparme en Rogetown. ¿Pero este tipo no es Marine? ¿Por qué también está siendo recompensado? Zoro también asintió. Sí, él es quien compite conmigo. No esperaba que tuviera una recompensa tan alta. Genio espadachín, persona con tres frutas. Luego sus ojos se posaron en la línea debajo de la orden de recompensa. Cuando lo vio claramente, sus ojos se abrieron como platos. Tenía los ojos llenos de conmoción y murmuró en su corazón. Efectivamente, no usó todas sus fuerzas en ese momento. Al mismo tiempo, una chica de cabello azul se acercó con un poco de curiosidad. Al mismo tiempo, un rayo de luz cayó sobre su cubierta y se convirtió en una persona. La persona que vino fue naturalmente Mok. En ese momento, miró a todos los presentes. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Princesa Weiwei. Se puede decir que todos están aquí y no esperaba que fuera tal coincidencia. Al mismo tiempo, se llegó a la montaña Upsi de Raun. Después de todo, está tres meses por detrás de estas personas. Además, solo pueden navegar en barco. Además, no tienen un puntero eterno, se puede decir que todos dependen de la suerte, a diferencia de él, hay una ruta clara y un puntero eterno claro. ¿Puede ser más rápido? Chicos, ¿todavía queréis pelear? Luffy inmediatamente adoptó una postura de lucha. Evidentemente, Mok dejó una profunda huella en su corazón. Susto, Nami y Usopp se escondieron detrás de Zoro con miedo. Sanji se paró frente a la princesa Weiwei y dijo con una mirada de perro lamiendo en su rostro. Princesa Weiwei, no te preocupes, no dejaré que te lastime en lo más mínimo. Mork. Punto 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 punto. Para ser honesto, entre todos los piratas de sombrero de paja, al que más desprecia es a Sanji. Aunque Nami y Usopp son tímidos, realmente lo hacen cuando pasa algo. Pero Sanji, mientras tenga una mujer hermosa, puede arrodillarse y lamerla. Incluso si supiera que su compañero estaba en peligro, no se defendería. Perder el tiempo sin fin, si no fuera por el hecho de que todos en los piratas de sombrero de paja tenían el aura de un protagonista, esperando a que terminara. Hay personas con pocas fuerzas como Nami y Usopp habrían muerto innumerables veces. Conocido eufemísticamente como, los caballeros no golpean a las mujeres. De hecho, son perros lamiendo de pura raza y son de esos que no tienen resultados. No te emociones, no te tocaré esta vez, Mork aún no ha terminado de hablar. Un hombre cayó del cielo y aterrizó en cubierta, mirando a Mork. La codicia brilló en sus ojos. Era como si el Mork frente a él no fuera un ser humano, sino un tesoro raro. Luego volvió a reír de forma extraña. Tsk, Tsk, no esperaba que me esperaras. ¡Qué buena suerte! ¿Quién eres? Mork parecía desconcertado porque nunca antes había visto a esta persona. Fue entonces cuando Zoro tomó el periódico que Nami tenía detrás y se lo arrojó a Mork. Debería ser por esto. Mork lo tomó y echó un vistazo. ¡Buen chico! ¡Qué gran tipo! Sin mencionar que le ofreció directamente una recompensa de 300 millones, también le dijo cómo poseer la habilidad de múltiples frutas. ¿Por qué no pones este gato al fuego y lo asas? Período de los estados combatientes, vieja monedallín, el visitante se rió. Después de leer el periódico, creo que deberías saber por qué estoy aquí. Entrega el método de tomar varias frutas, de lo contrario, las palabras no estaban terminadas, pero el significado estaba expresado con mucha claridad. ¡Ja ja, buitre, esto no es algo que puedas tomar por ti mismo, así que compartámoslo juntos! En ese momento salió un grupo de personas. De pie debajo del barco, mirando a Mork. Los dos líderes son un hombre y una mujer. El hombre parece un cantante de rock. La mujer es alta y tiene el pelo rubio corto. Lleva un sombrero amarillo, aretes en forma de rodaja de limón, un vestido amarillo con un patrón de rodaja de limón y tacones altos blancos. La mano lleva guantes blancos y sostiene un paraguas con un patrón de rayas amarillas y azules. Encantadora y siempre sonriente. En términos de apariencia, es una niña dulce. Pero cuando empezó a usar las manos, fue absolutamente brutal. Porque Mork lo reconoció de un vistazo. Este par de hombres y mujeres son el señor 5 y la señorita Valentine, agentes superiores de la agencia barroca. Detrás de ellos están Mr. 7, Miss Fatter's Day y Mr. 8, Miss Monday y, por supuesto, Mr. 11. Los ojos de Mork se posaron directamente en el cuchillo en la mano del señor 11. Al menos, esta espada es su Azou. En cuanto a estas personas, no les prestó atención a ninguna. Sin mencionarlos, incluso Mr. 5 y Miss.Valentine son iguales. Dos pedacitos de basura, qué desperdicio de paramecía explosión fruit y paramecía kilogran fruit, dos frutas del diablo bastante buenas. El buitre también tenía un poco de desdén en su rostro. Uno de ustedes tiene una recompensa de 10 millones de bailes y el otro tiene una recompensa de 7,5 millones de bailes. ¿Cómo se atreven a ser arrogantes frente a mí? ¿Quién les dio el coraje? ¿Obras barrocas? Zum, Mork se había convertido en un rayo de luz antes de que todos pudieran reaccionar. Ya había llegado al lado del señor 11 y le arrebató el Guazou de la mano. Y lo admiré. Susto, el señor 11 estaba tan asustado que retrocedió 7 u 8 pasos y luego se enfureció. Devuélveme Guazou, el señor 7, señorita Día del Padre y el señor 8, señorita Lunes se miraron y ambos vieron miedo en los ojos del otro. Luego retrocedió unos pasos en un entendimiento tácito, estúpido, Mr. 5 Jim y Miss. Valentina y Michita también estaban furiosos, porque en su opinión, el comportamiento de Mork de ignorarlos era una humillación para ellos. Especialmente Jim, si las miradas mataran, Mork habría sido asesinado innumerables veces. Entonces, cañón de fantasía Morko, vi a Jim meterse la mano en la nariz y tocarla, y luego sacó una nariz grande. Entonces Bojero usó la habilidad de la fruta bomba para volar y el objetivo era Mork. Una vez golpeado, se producirá una explosión violenta y el poder es bastante extraordinario. Pero esto es tan jodidamente repugnante. Una fruta del diablo muy poderosa, que lo hizo bajar varios niveles. Ni siquiera tenía ganas de empuñar el cuchillo. Una vez más, se convirtió en un rayo de luz y evitó este repugnante golpe. Al mismo tiempo, la gente llegó frente a Jim. El dedo índice tocó su frente, los elementos ligeros se acumularon rápidamente en el dedo índice. No es bueno, Jim no pudo evitar cambiar su rostro. Quería esconderse, pero era imposible hacerlo a tiempo. ¿Eh? Pero en ese momento, Mork sintió un fuerte viento que venía hacia él. Su rostro no pudo evitar cambiar levemente y ejerció fuerza con sus piernas y toda la persona retrocedió siete u ocho metros. En ese momento apareció un hombre alto y musculoso. El tipo con cabello de monje y vestido con atuendo de monje estaba donde estaba originalmente. Señor no dad bones. Mork no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Realmente no esperaba que Crocodile lo enviara siquiera. Ya sabes, este es el general número uno de Crocodile. Daz Bonis también miró a Mork en este momento, con un poco de escrutinio en su rostro. Originalmente pensé que tenías la suerte de comer una fruta poderosa. Ahora parece que todavía tienes algo de fuerza. Tú en realidad es que ve mi cuchilla cortadora de polvo. Tras las palabras de Díaz Bonis, una mujer con atroz salió paso a paso. Miró a Mork y dijo pensativamente. La generosidad de Marine no es infundada, bueno. Oye, dije que tu sociedad de obras barrocas ya ha tenido suficiente. En ese momento, el primer buitre que llegó saltó. Cayendo en medio de dos grupos de personas. Parecía arrogante, como si no tomara en serio a todos los presentes. Pero Daz Bonis ni siquiera lo miraba, sus ojos siempre se posaban en Mork. Jim, mi chita, este tipo te lo dejamos a ti. Mork miró a los chicos frente a él, cada uno de ellos parecía estar seguro de él. Inmediatamente se dio cuenta de un problema, es decir, no tenía antecedentes de éxito. Por lo tanto, no importa cuán alta sea su recompensa. Estos tipos tampoco lo tomarán en serio. Por lo tanto, quiere una batalla que pueda sorprender a la mayoría de la gente. De lo contrario, todo tipo de perros y gatos acudirán a tu puerta. Solo ahora se dio cuenta realmente del poder de la adulación. Chuleta de Margarita espumosa, después de que Daz Bonis convirtió sus palmas y dedos en cuchillas, puso su mano entre su muñeca y su muñeca y luego se abalanzó sobre Mork y los párpados de Mork temblaron. Solo entonces reaccionó. Daz Bonis aún no ha despertado el color de su arma, por lo que no importa cuán fuerte sea, no puede causarse ningún daño a sí mismo. Entonces, ¿por qué Crocodile envió a Daz Bonis? Este no es otro pequeño, de repente, Mork tuvo una suposición en mente. ¿Será que Cocodrilo también está aquí? De lo contrario, la explicación no tiene sentido. Porque nadie comprende mejor la invencibilidad de la naturaleza que él, que es un logía. Por lo tanto, Mork ni siquiera intentó esconderse y permitió que Daz Bonis lo atacara. Como esperaba, bajo la elementalización, Daz Bonis no podría causarle ningún daño. Los alumnos de Daz Bonis no pudieron evitar encogerse. De hecho, eres un usuario de habilidades naturales. Oigan, ¿creen todos que no existo? El buitre extendió un par de alas detrás de su espalda. Este tipo resultó ser un raro usuario de frutas tipo animal volador. Evidentemente, él también va a actuar. Porque no permite que otros le roben su presa. Pero en este momento, vio una figura por el rabillo del ojo y todo su cuerpo quedó en shock. Inmediatamente giró la cabeza y miró a su alrededor, cuando pudo ver a la persona claramente. Había una mirada de horror en sus ojos. Luego batió sus alas y se elevó hacia el cielo. Inesperadamente, sin siquiera pensarlo, eligió directamente escapar. Pero una figura rápidamente lo alcanzó y un gancho de hierro atravesó el abdomen del buitre. ¿Por qué corres? Justo ahora parecía que no te tomabas en serio las obras barrocas. No, el buitre soltó una bocanada de sangre, tremendamente desesperado, y hasta exclamó. No, resulta que la persona que está detrás de Barroco Works eres tú. La persona que vino fue naturalmente Cocodrilo, uno de los Shichibukai. Cuando Crocodile escuchó esto, sonrió y se rió entre dientes. Sabes demasiado, así que vete al infierno. Tan pronto como terminó de hablar, mató a la persona directamente sin dudarlo. Debo decir que la apariencia de Crocodile es bastante dominante e impresionante. Dazbones les guiñó un ojo a Jim, Michita y los demás, luego saltó y llegó al barco de los piratas de sombrero de paja. Enfrentado a los de sombrero de paja. Evidentemente, no pretendían dejar a nadie con vida. Los de sombrero de paja, naturalmente, sabían que estas personas venían con malas intenciones. En un instante, los dos grupos se pusieron tensos. En ese momento, Mog miró fijamente a Crocodile. No esperaba que tú también vinieras. Cocodrilo. Un usuario con una habilidad de elogía similar a Shining Fruit merece un viaje. Morg se sintió realmente halagado. Si recordaba correctamente, en toda la sociedad trabajadora barroca, solo Díaz Bonis fue invitado personalmente por él. Pero ahora esta situación es muy problemática. Sin embargo, definitivamente no retrocedió y señaló al buitre. Entonces, si no acepto unirme a la sociedad de trabajadores barrocos, terminaré con ese tipo hoy. Las comisuras de la boca de Crocodile se elevaron levemente. Por eso me gusta hablar con gente inteligente, sin demasiadas tonterías, entonces, ¿cuál es tu elección? Al escuchar esto, Mog se convirtió en un rayo de luz y abandonó la escena. En lugar de huir, escondió a Zoe el paquete que contenía dos frutas del diablo y un montón de joyas. Después de todo, a lo que tiene que enfrentarse ahora es a Crocodile. Con estos, no podrás luchar con todas tus fuerzas. Luego se convirtió en un rayo de luz y regresó a su lugar original, frente a Crocodile. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Al ver a Mork ir y regresar, Crocodile miró pensativamente la dirección en la que Mork acababa de tomar. Crocodile dijo significativamente. Parece que hay algo en su paquete al que le da gran importancia, la fruta del diablo que le arrebató al coronel perro salvaje del mar de China Oriental. Debo decir que Crocodile es realmente una persona reflexiva y lo adivinó de inmediato. Dunas de arena en forma de media luna, pero tan pronto como terminó de hablar, lanzó un ataque. Vi a Crocodile agrandar su brazo y convertirlo en una hoja de arena en forma de media luna para cortar a Mork. Las pupilas de Mork se encogieron ligeramente, el movimiento de Crocodile para formar un arco en la duna de arena en forma de media luna fue bastante aterrador. Porque una vez cortada por la hoja de arena, toda el agua será absorbida y eventualmente caerá débilmente y se convertirá en una momia sin agua. En otras palabras, Luffy, el halo del protagonista, quedó seco y ni siquiera murió. Si fuera cualquier persona, después de haber sido succionado hasta dejarlo seco, definitivamente moriría. ¿Cómo puede alguien resucitar? El agua es fuente de vida, no solo de palabras. No importa quién seas, no puedes vivir sin agua. Sin embargo, este movimiento no le sirvió de nada. Naturalmente, siempre que no sea Sea Torrestone y Armed Color, todos los ataques no le causarán daño. Efectivamente, el cuchillo de arena cortó directamente a Mork en dos pedazos. Pero, ¿y qué? ¿No volverá inmediatamente a la normalidad? Cocodrilo también pasó por Mork. En ese momento, las comisuras de la boca de crocodiles se elevaron levemente, pero esta vez su sonrisa fue un poco feroz. El gancho dorado en su mano derecha atravesó el hombro trasero de Mork con su revés. Sonido metálico, en ese momento, Mork, que estaba inmóvil, permitió que el ataque lo golpeara. El kitetsu de tercera generación en su mano se desenvainó instantáneamente y agitó su revés. Bloqueó el golpe. Luego los dos retrocedieron unos pasos. Sin embargo, sus expresiones eran diferentes. Los ojos de Mork estaban fijos en el anzuelo dorado de crocodile, porque en ese momento estaba envuelto con colores armados. Joder, Mork se sorprendió, pero lo dio por sentado. ¿Quién es el cocodrilo? Ese fue el tipo que se atrevió a tomar medidas contra Wittebeard y el tipo que finalmente se asoció con Hawkeye para abrir Cross Guild. ¿Cómo es posible que ni siquiera sepas los colores de las armas? Si realmente no sabes cómo, eso no sería razonable. Crocodile miró a Mork con aún más admiración. Acababa de usar un cuchillo de arena para paralizar a Mork, haciéndolo pensar. Al igual que Dad Bonis, no puede causar un daño efectivo a los usuarios de Logia. No lo esperaba, cuando este niño atacó por segunda vez, él contraatacó. Demostró que todo era como esperaba este chico, pero él mismo parecía un poco avergonzado. Parece que tú también conoces la existencia del sexo armado, así que también debes entenderlo. En este momento, solo yo puedo hacerte daño y tú no puedes hacerme nada. Entonces, ¿todavía insistes en salirte con la tuya? Después de que terminó de hablar, su aura cambió repentinamente. Dijo con un poco de intención asesina. Déjame recordarte que mi paciencia no es muy buena. No siempre se te darán oportunidades, tal vez la próxima vez que actúe, será tu muerte. Jaja, Mork no pudo evitar reírse a carcajadas. Si fuera otra Logia, sería así. Pero para ti, Cocodrilo, ese podría no ser el caso. Debido a que no ha despertado su color armado, si fuera otra cosa, sería realmente impotente. ¿Qué quieres decir? Crocodile arqueó las cejas, pero su corazón no pudo evitar apretarse. Porque como Frutalogía Shasha, naturalmente lo entiendo. Esta habilidad frutal suya es diferente de otras naturalezas. Hay una falla enorme. Mork preguntó significativamente. Crocodile, ¿sueles bañarte? ¿Alguna vez has experimentado la sensación de surfear? El rostro de Crocodile se oscureció de inmediato, porque el significado revelado en las palabras de Mork no podría ser más obvio. En ese momento, Crocodile miró a Mork de manera diferente. Si antes tenía la intención de conquistar, ahora es realmente un asesino. Porque no permite que los demás conozcan sus defectos. Si quieres morir, te ayudaré. La parte inferior del cuerpo de Crocodile se convirtió directamente en arena y luego voló hacia Mork a una velocidad extremadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Mork. El gancho dorado estaba envuelto alrededor del arma y atravesó a Mork sin dudarlo. Mork estaba bien preparado y se agachó, esquivando con éxito el golpe. Al mismo tiempo, la mano ha tocado el suelo. Su cuerpo también cambió en un instante. Al momento siguiente, el suelo se elevó y finalmente se convirtió en un enorme puño. Solo golpea a Cocodrilo. Este ataque repentino realmente tomó a Crocodile con la guardia baja. Sin embargo, Crocodile rápidamente contraatacó. Lo vi agitando su anzuelo dorado para saludarlo. Obviamente quería tener un enfrentamiento frontal, pero nunca lo esperó. Cuando su gancho dorado chocó con los puños que venían del suelo. El gancho dorado pareció ser golpeado en un atolladero y cayó directamente sobre él. Inmediatamente después, sus brazos quedaron atrapados en el puño de barro y... No es bueno, la expresión de Cocodrilo cambió drásticamente, dejó de atacar y decidió elementalizar. Pero Mott no pudo contener las comisuras de su boca, porque esto era solo el comienzo, la diversión aún estaba por llegar. Efectivamente, la expresión de Crocodile volvió a cambiar. Incluso había un poco de horror en sus ojos. Porque descubrió que el brazo atrapado en el puño de barro no podía elementalizarse. No pude evitar exclamar. ¿Cómo es posible? Lo que es aún más aterrador es que este enorme puño de barro parece haberse convertido en un agujero negro sin fondo, devorando constantemente todo lo que lo rodea. Gran espada del desierto. Cocodrilo ya no se atrevía a subestimar a Mott en este momento. Después de convertir su brazo en una hoja de arena, corrió desde el suelo hasta la posición donde el puño de barro conectaba con el suelo. Obviamente, quería cortar todo el Mott Fist. Esto hizo que Mott perdiera el control del puño de barro para poder salir del problema. Cepillar, este movimiento es definitivamente uno de los ataques más fuertes de Crocodile. No solo es extremadamente rápido, sino que su poder también es extremadamente aterrador. El objetivo se logró directa y exitosamente, y todo el puño de barro se desconectó del suelo. Retumbar, pero en ese momento, Mott Fist explotó. Inmediatamente, el barro salpicó y la primera persona en llevar la peor parte fue, naturalmente, Cocodrilo, el más cercano. En un instante quedó envuelto en barro. Nieva, estilo de una espada. Shura Slash. Mok estaba esperando esta oportunidad. En un instante, él y la energía fantasma Kitetsu de tercera generación en su mano explotaron directamente, y detrás de Mok, se transformó en un Shura sosteniendo una espada fantasma. Cepillar, este cuchillo. Golpeó directamente el abdomen de Crocodile cubierto de barro. No, la sangre brotó de debajo de un trozo de barro. ¿Cómo puede ser? Exclamó Cocodrilo. Al mismo tiempo, se sacudió el barro de su cuerpo y sólo entonces descubrió la llave. El lugar donde cayó el barro estaba realmente mojado. Las pupilas de Cocodrilo no pudieron evitar encogerse bruscamente. Cuando volvió a mirar a Mok, sus ojos cambiaron de nuevo. Efectivamente, este tipo ya conoce su defecto. No debe dejarlo pasar, en ese momento, Crocodile se volvió aún más asesino hacia Mok. Mok se rió. Mientras haya plantas verdes en el suelo, debe haber agua bajo tierra. Donde hay agua, el suelo está mojado. Y puede crear y controlar el suelo con el que entra en contacto. Entonces, para él, todo lo que necesitaba para lidiar con Crocodile era el suelo húmedo en las profundidades del subsuelo. Por supuesto, para dejar que Crocodile cayera en la trampa, usó tierra seca para cubrir la tierra húmeda, para que Crocodile fuera descuidado y cayera en la trampa que puso. El brazo de Crocodile lo que quedó atrapado en el puño de barro no pudo ser elementalizado, es decir, porque el agua en el barro mojó su cuerpo. Pantano infinito. Cuando Crocodile tenía la intención de matar, no había forma de que Mok desaprovechara una oportunidad tan buena. Simplemente active el gran movimiento directamente, bajo la influencia de su habilidad. El suelo se convirtió en un pantano y los pies de Crocodile cayeron directamente sobre él. La expresión de cocodrilo cambió drásticamente una vez más. El suelo está seco y agrietado. Cocodrilo no se atrevió a ser descuidado y tocó directamente el suelo que se había convertido en un pantano con su mano derecha. El agua del pantano se secó directamente. Este movimiento es el movimiento característico de Crocodile. También es su decisión crear un desierto, lo que puede hacer que toda la tierra se seque y hacer que los edificios y árboles de la tierra absorban agua, secándose y convirtiéndose en un desierto. Y cuando Crocodile miró hacia arriba, su expresión no pudo evitar cambiar. Porque la figura de Mok ya no estaba frente a él. Al mismo tiempo, todo el puerto tembló violentamente. Inmediatamente después, vio subir el agua del mar. No es bueno. Aunque Crocodile no sabía qué pasaría después, sabía que definitivamente no era algo bueno. Retírese con decisión. Aunque, los hechos han demostrado que tenía razón, porque en el segundo siguiente aparecieron en el mar más de diez enormes manos de arcilla. Cada mano de arcilla mide veinte metros de altura. Y con cada mano, había una gran cantidad de agua de mar salpicando hacia él. El agua de mar extraída por más de una docena de manos gigantes era como una enorme ola que se dirigía hacia Crocodile. Los ojos de Crocodile casi se salieron de sus órbitas. Nunca ha visto a nadie con habilidades de fruta del diablo usar este tipo de ataque. Mok, que ya había corrido a un lugar alto en la distancia, se rió de forma extraña. La habilidad de la fruta del diablo en sí es rechazada por el mar, pero siempre que una gran área del cuerpo no esté cubierta por agua de mar. Entonces se puede utilizar la habilidad. Además, no importa si la habilidad que ejerce toca el agua del mar. Incluso como tía, usa tu habilidad para crear olas. Por tanto, no sorprende en absoluto que Mok pueda hacer lo que hace ahora. En ese momento, Crocodile no tenía salida, podía volar. Sin embargo, como usuario de logía, debes ser una reina elemental antes de poder volar. Sin embargo, en ese momento, la mayor parte de su cuerpo estaba mojado y no podía elementalizar en absoluto. Por supuesto que es imposible volar, el rostro de Cocodrilo se oscureció. Espada del desierto. Cocodrilo convierte su brazo en una hoja de arena y la libera en forma gigantesca. Tiene la agudeza para abrir el suelo e incluso puede abrir el desierto. Y esta vez, su objetivo era el agua del mar que venía hacia él. En este momento, solo tiene una hierba. Abrir el agua del mar frente a él. Esto permitió que el agua de mar pasara a ambos lados de él, y solo así podría tener posibilidades de sobrevivir. Cepillar, el cuchillo de arena salió disparado y fue directamente hacia las olas. Al mismo tiempo, esa docena de enormes manos de arcilla parecían haber perdido el control y de repente cayeron al mar. Ese enorme volumen provocó que una gran cantidad de agua de mar volviera a surgir de la superficie del mar. Se formó otra ola de olas que se dirigió hacia Crocodile. Por lo tanto, aunque la primera ola fue rota con éxito por el cuchillo de arena de Crocodile. Pero tuvo que afrontar esta segunda ola. La cara de cocodrilo se puso extremadamente fea, pero no tuvo más remedio que usar el cuchillo de arena nuevamente. Intentando cortar esta segunda ola. Sin embargo, la pérdida de control de Mudrande también indica que Mok ha transformado sus habilidades. Se convirtió en un destello de habilidad y voló alto hacia el cielo. Vi su dedo índice apuntando a Crocodile, que estaba concentrado en lidiar con las olas. Luz láser, un rayo de luz estalló. Retumbar, el rayo láser golpeó directamente a Crocodile y se produjo una violenta explosión. Inmediatamente después, se vio a Crocodile siendo tragado directamente por la segunda ola de olas que siguió. Cuando todo volvió a la calma, Crocodile ya no estaba. Mork cayó del cielo y se quedó allí durante mucho tiempo, murmurando. ¿Está muerto cocodrilo? El digno Shichibukai, lo mataron así. Incluso el propio Mok era un poco increíble. Dazbones en Melle no pudo evitar abrir mucho los ojos. Ya sabes, en su corazón, cocodrilo es sinónimo de fuerte. Es precisamente por eso que cuando Crocodile lo invitaba en persona, él aceptaba sin dudarlo. Pero ahora, estúpido, Dazbones no pudo evitar maldecir. Estaba peleando ferozmente con Zoro, pero de repente perdió la voluntad de luchar. Porque la batalla en este momento ha perdido su significado. ¿Cómo puede ser? En ese momento, una mujer con un sombrero de vaquero estaba parada en un rincón en la distancia, con los ojos llenos de horror. Tampoco podía creer que Crocodile, que era un Shichibukai, muriera a manos de un recién llegado. Este es cocodrilo, Shichibukai, al igual que la persona que es como el demonio de sus sueños, ambos son usuarios de habilidades naturales. A sus ojos, esas personas siempre han sido incomparables. Robin miró los ojos de Mork que brillaban en la distancia. La experiencia de vida de Robin es lamentable. Cuando era muy joven, toda su gente fue masacrada y solo Robin quedó viviendo una vida miserable en este mundo. ¿Fue su infancia o vivió con dolor? No solo la llamaban hija del diablo dondequiera que fuera. Marine también lo busca y tiene una recompensa de decenas de millones de belly. Así que será perseguida dondequiera que vaya, también busca constantemente un patrocinador que le sirva de refugio temporal. Al mismo tiempo, continúa sufriendo la traición. Creó su personaje en el que nadie cree ahora. Ella y Crocodile simplemente se utilizaron el uno al otro. Necesita la protección de Cocodrilo y también quiere encontrar el texto histórico del reino de Arrabasta. Cocodrilo necesita la capacidad de Robin para leer textos antiguos para encontrar a Plutón. Ahora. Cocodrilo está muerto y su compensación se acabó. Por lo tanto, necesitamos urgentemente un refugio, más fuerte que el Cocodrilo. ¿Hay alguien adecuado para él? Los recién llegados al mar necesitan urgentemente todo tipo de información y buscan socios fuertes y útiles. ¿Hay alguien más adecuado que ella? Las comisuras de la boca de Robin no pudieron evitar levantarse ligeramente, porque tenía una buena idea en ese momento. Mock, que se ha ocupado con éxito de Crocodile aquí, ya se dirige hacia la dirección donde escondió sus cosas antes. Cuando llegó al lugar donde estaban escondidas las cosas, vio a la hermosa mujer sentada en el borde, mirándolo juguetonamente. Como esperando su llegada aquí. Las pupilas de Mock no pudieron evitar encogerse de repente, porque reconoció a esta mujer de un vistazo. Eso es lo que les encanta a todos los aficionados al mar, Robin. En ese momento, ella tenía la piel color trigo y el cabello negro, largo y liso. Lleva un sombrero de vaquero blanco y una cazadora de mujer blanca a juego. En el medio hay una chaqueta corta de color púrpura que deja al descubierto el abdomen. La mitad de la chaqueta corta todavía está abierta y unida con cordones. La línea de carrera se convirtió directamente en lo más destacado. La parte inferior del cuerpo es una pequeña falda morada del mismo color, que delinea perfectamente sus rectas y largas piernas. Debo decir que esta mujer no es tan encantadora como lo sería unos años después. Pero también es muy capaz. Pero claro, ¿cómo supo que él escondió las cosas aquí? Por eso, lleva mucho tiempo en esta isla, pero ha estado observando la situación en secreto. Y ella eligió aparecer aquí, las pupilas de Moog se encogieron ligeramente porque tenía una conjetura en mente. Nicole Robin, no sé, ¿cuál es tu propósito aquí? Al ver que Moog reveló directamente su identidad, la expresión de Robin cambió ligeramente, pero inmediatamente volvió a su estado original. Inmediatamente, las comisuras de su boca se levantaron levemente, revelando una sonrisa encantadora. Estoy aquí para cooperar contigo. ¿Cooperar? Esto era algo que Moog no esperaba. Pensó que abordaría el barco de Lucy directamente, como en la obra original. Nicole Robin. Tengo en mis manos todas las redes de inteligencia de la agencia Barat de Crocodile, así como las de los agentes. Por supuesto, a excepción de Radbones, hay quienes aparecieron hoy. Después de todo, ya saben que M0 es Crocodile, pero estoy seguro de que los convenceré de que sigan trabajando para la sociedad trabajadora barroca. Ojalá, los ojos de Moog no pudieron evitar iluminarse, no se lo esperaba. La capacidad de Robin para hacer esto, esto es completamente diferente a que ella se uniera a los piratas de sombrero de paja en el trabajo original. Aunque apenas hay tres personas bajo Crocodile que pueden hacer cualquier cosa, a saber, MR1, MR2, MR3, sin embargo, toda la agencia Barat cuenta con una gran cantidad de personal de inteligencia. No es bueno peleando, pero sigue siendo bueno reuniendo inteligencia en la primera mitad del gran canal. Sería bueno tener a mano una enorme organización de inteligencia. La forma en que Morg miró a Robin cambió un poco. Entonces, ¿qué tengo que pagar? Robin se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto, y luego dijo sin rodeos. Cuando lo necesite, tienes que protegerme. Morg sonrió, ¿te refieres a Marine? Las pupilas de Robin se encogieron porque de repente sintió que el chico frente a ella la conocía muy bien. En ese momento, ella estaba un poco indecisa. Pero Morg inmediatamente dijo de manera significativa. Siempre y cuando te unas sinceramente a mi ejército y no tengas otras intenciones cautelosas en tu corazón. Entonces serás mi socio, incluso si el general de la marina se convierte en general. Te protegeré, nunca. Un desliz de la lengua. Robin se sorprendió y miró a Morg en estado de shock. En ese momento, ella lo entendió completamente en su corazón. La persona frente a ella sabía todo sobre su pasado, pero aún así, todavía estaba dispuesta a aceptarse a sí misma. Esto la pone un poco, ella se había encontrado con él antes y, a menudo, él la traicionaba con solo hablar. Pero mirar a Moshin con una cara sincera la hizo sentir inexplicablemente cómoda. En ese momento, Morg ya había caminado hacia el lugar donde estaban escondidas las cosas y las tomó en sus manos. Mientras se reía de Robin. ¿Crocdal puede protegerte, crees que no soy tan bueno como él? Retrocede diez mil pasos, me trajiste la red de inteligencia que Crocodile trabajó tan duro para construir, vale la pena que te proteja. Robin escuchó a Morg. Cuando lo pienso detenidamente, me siento un poco más a gusto. Morg miró a Robin y, después de un momento de silencio, dijo. ¿Qué tal esto? Dejas que tres grupos de personas, MR1, MR2 y MR3, vayan a la isla a escapar a apoderarse del santo. Espada en esta isla. Después del éxito, envíala a la isla Cooc, y tú, ayúdame a encontrar vano que jizas valjes. De estos dos, uno es francotirador y el otro es campeón de boxeo. La expresión de Robin se condensó, ella entendió. Esto es una prueba. Fue una prueba para ella, MR1, MR2, MR3 e incluso el grupo de trabajo barroco. Robin asintió y luego sonrió. De ahora en adelante, usted es el señor cero de Brakworks y sus palabras son el orden más alto de Brakworks. Morg luego cambió de tema. ¿Realmente puedes convencer a Daz Bones? Para ser honesto, todavía valoro mucho a Daz Bones. Si la habilidad de este tipo se desarrolla hasta el punto de despertar, será absolutamente aterrador. Y tiene tanto potencial. Robin asintió. Por supuesto, Morg asintió con satisfacción. Muy bien, entonces espero verte en Coocysland. En el cuartel general de la marina, el rostro de Sengoku no podría ser más oscuro. Porque ya había obtenido la información de que Morg mató a Crocodile. El teniente general dijo a un lado. Ahora que ha matado a Crocodile, ha demostrado su fuerza al mundo. Se recomienda que Smoker y Dusky vayan y lo inviten a unirse a los siete señores de la guerra del mar de inmediato. Después de terminar de hablar, añadió. Debemos hacerlo antes de que él y los marines vuelvan a entrar en conflicto. Isla de cocina. Después de que Morg aterrizó en la isla, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Ahora finalmente sabía por qué este lugar se llamaba Isla Cooc. Porque aquí realmente hay cocineros por todas partes. La dama intelectual, la dama sexy y el tipo de dama que queda mal a primera vista. Loli, todo tipo de loli. Lindo, cansado del mundo, también hay jovencitas y muchachas de todo tipo de encantos, sea obediente, incluso alguien como él, que ha visto la explosión de información, todavía está atónito en este momento. Gulu, Morg no pudo evitar tragar. Este era definitivamente un país de hijas que no era un país de hijas. Es simplemente un lugar santo y un paraíso para los hombres. Porque todo hombre quiere venir a un lugar como este. Sin embargo, el primer hombre no vivió mucho. No preguntes por qué, la trinchera es muy grande. Piña grande, piña realmente grande, luego está eso, la cintura es muy delgada. Si la dejara girarlo, sería tan feliz como un hada. Esta, tortuga, este trasero es realmente alegre. ¿Qué es una colilla de melocotón? Eso es todo. Si esto la pone sobre la mesa, con su fuerza actual, si realmente quisiera, no sería un problema incluir a todos los cocineros de la isla Cooc en su harén. Sin hechos se llama fantasía, pero con fuerza se llama a afrontar la tentación. En ese momento, finalmente entendió al rey Zou, el estanque de vino y el bosque de carne, ¿no es eso justo y natural? Ja ja ja, Morg respiró hondo unas cuantas veces y trató de calmarse. Al mismo tiempo, seguí diciendo en silencio en mi corazón. Las mujeres solo afectarán la velocidad al desenvainar la espada, así que cálmate, luego le preguntó a un cocinero. ¿Conoce a Ata? ¿Ata? La cocinera se quedó atónita por un momento cuando escuchó esto, y luego inmediatamente miró a Morg, y al mismo tiempo preguntó con cierta vigilancia. ¿Qué quieres de Ata? Morg. Soy de Rogetown, mar de China Oriental, y su cuñado me lo confió. Si pasa por la isla Koch, venga de verla, después de todo, ella no ha estado en contacto con ellos durante mucho tiempo. Muchos años. La cocinera quedó atónita por un momento, luego su rostro se ensombreció. Ata es uno de los tres guardianes de su isla Koch. Ha sacrificado mucho por la isla Koch y por ellos, los cocineros. Es por eso, bueno. Ella no pudo evitar suspirar. Luego dijo. Espera un momento, le preguntaré a Ata si le gustaría verte. Morg. Gracias, al mismo tiempo, murmuré en secreto en mi corazón, este Ata es muy famoso en esta isla. Además, parece ser muy respetado. Pronto una mujer alta que llevaba un velo caminó hacia él. ¿Ata? Morg estaba un poco confundido porque había muy pocas mujeres en One Piece usando velos. El visitante asintió. ¿Es usted la persona que le confió mi cuñado? Morg asintió y luego agitó el fantasma de tercera generación en su mano. Fantasma de tercera generación, lo obtuviste de tu cuñado. Los ojos de Ata no pudieron evitar cambiar, porque las palabras de Morg señalaron que su cuñado era el dueño de una tienda de armas. Esto la hizo un poco más segura. Sin embargo, ha experimentado demasiado en estos años. No es fácil confiar en la gente, así que volví a preguntar. ¿Tiene alguna otra prueba? Morg. Tu cuñado dijo que originalmente eras el maestro más adecuado para Schwerzy. Pero tu hermana no estaba de acuerdo con que dejaras Rogetown, así que, en ese punto, Ata estaba completamente convencido. Porque sólo ella, su hermana y su cuñado sabían de este asunto. Por lo tanto, cuando miré a Morg, mis ojos se acercaron mucho más. En gran medida, significa encontrarse con un viejo amigo en su ciudad natal. Ata. Hermana, cuñado, ¿están bien? Morg asintió. Excepto por el hecho de que tu cuñado tiene un poco menos de pelo en la cabeza, todo lo demás está bien. No, Ata no pudo evitar reírse a carcajadas. Si dices esto delante de mi cuñado, definitivamente se enojará contigo. Después de terminar de hablar, agregó. Muchas gracias por venir aquí especialmente. No tengo nada que pagarte, ¿por qué no cocino una comida deliciosa y te dejo disfrutar de la comida? Los ojos de Morg se iluminaron. Está bien, también quería probar las habilidades culinarias del futuro cocinero de su barco. Ata llegó a Morg a un restaurante muy lujoso, Morg. Me gustaría preguntarte, ¿te has mantenido en contacto desde que te hiciste a la mar? ¿Por qué de repente dejaste de contactarme? Cuando Ata escuchó esto, su cuerpo se congeló. Porque yo, en ese momento, una mujer regordeta caminó hacia mí. Ata. Hermana Ela, no te culpo por esto, pero culpo a esos odiosos equipos de captura de esclavos. Morg no es estúpido, ¿cómo es posible que no entienda cuando escucha esto? Es un lugar lleno de hermosas damas. Y todos ellos están uniformados. Si no hubiera unos pocos hombres fuertes que pudieran mantener la situación bajo control, no podrían proteger a estas bellezas en absoluto. Después de todo, en el mundo de los piratas, las mujeres hermosas también son una especie de riqueza. Sin mencionar a los piratas, solo existen esos equipos de captura de esclavos que se especializan en capturar mujeres hermosas de todo el mundo, enviándolas a casas de subastas, nobles e incluso a los dragones celestiales. Les basta con beber una jarra. Después de todo, estas bellezas se pueden cambiar por grandes sumas de dinero, más rápido que un robo. Al escuchar la conversación entre los dos y el velo que lleva Ata, probablemente puedas adivinarlo. Debe haber sido que la cocinera llamada Ela resultó herida en cierta batalla. Y duele la cara. Para una mujer, su rostro es casi igual a su vida. Sin embargo, simpatiza con la experiencia de Ata y aprecia el comportamiento de los socios conservadores de Ata. Sin embargo, estaba secretamente feliz por dentro. Porque la lesión en la cara de Ata lo hizo más probable que ganara a Ata con éxito. Por eso, dijo sin rodeos. Ata, ¿estás dispuesto a unirte a mi grupo pirata? Si estás dispuesto, vengaré a tus antiguos socios. Y curaré las heridas de tu cara, ¿qué te parece? Cuando Ata escuchó esto, su expresión cambió. La mirada en los ojos de Mok era diferente. Resulta que eres como esas personas. Tu verdadero propósito es atraerme a tu grupo pirata. Mok fue muy franco. No quise decir eso al principio, pero llegué a conocer tus puntos fuertes a lo largo del camino. Solo llegué a conocerte como persona, además, tengo las cosas y la información que más necesitas en mis manos y así que es difícil no caer en la tentación. Ata frunció el ceño y estaba a punto de hablar. Ella no pudo evitar sentirse encantada y tomó la iniciativa. ¿Puedes curar la herida en su cara? Ya sabes, Ata quedó desfigurada por su culpa, pero esto siempre ha sido un nudo en su corazón. Por lo tanto, para ella, no hay nada más grande en el mundo que la capacidad de Ata para restaurar su apariencia. Mok pensó por un momento y se dio cuenta de que la fruta resbaladiza tiene un efecto de belleza. Madara puede cambiar su gran rostro y su rostro, por lo que las heridas no son nada. Entonces asintió. No puedo decir que esté 100% seguro, pero sigo estando 80% o 90%. Seguro. Obviamente no dijo la verdad. Después de todo, si no tienes miedo de 10.000, ten miedo de lo peor. Ella parecía emocionada. Está bien, acepté en su nombre. Ata. Hermana Ella, si esos equipos de captura de esclavos, antes de que Ata pudiera terminar de hablar, Ella lo interrumpió. No te preocupes, Sigi y yo estamos aquí. Después de terminar de hablar, agregó. Además, ¿vas a vengar a tu pareja? ¿Te irás tarde o temprano, no? Cuando Ata escuchó esto, su corazón se sorprendió. Pero cuando pensó en los cocineros de toda la isla Cooc, volvió a dudar. Pero, Mok se encogió de hombros. Me quedaré aquí por un tiempo, así me encargaré del equipo de captura de esclavos por ti. Tú. Ata y Ella miraron a Mok juntos, con algunas dudas en sus ojos. La única persona en el mundo con habilidades para múltiples frutas está realmente calificada para decir esto. En ese momento, una mujer alta del clan Mano Larga salió por un lado. Pero la forma en que miró a Mok fue un poco sobrecogedora. ¿Una persona con múltiples habilidades frutales? ¿No puede una persona comer solo una fruta del diablo? Ata y Ella parecieron desconcertados e incluso se preguntaron si habían oído mal. Si la visitante no hubiera sido su hermana mayor, Sisis, habrían respondido hace mucho tiempo. Pero el visitante agregó. Y derroté a Shichibuka y Crocodile no hace mucho, creo que su nueva orden de recompensa se distribuirá por todo el mundo en los próximos dos días. ¿Qué? Ata y Ella no pudieron evitar exclamar sorprendidos. Cuando volvieron a mirar a Mok, sus ojos parecían completamente diferentes. Si Mok realmente tiene tanta fuerza, entonces esos equipos de captura de esclavos no son nada. Sisis no pudo evitar poner los ojos en blanco y luego miró a Mok. Porque la mayoría de las personas que vienen aquí tienen motivos ocultos. Entonces, fui a la inteligencia subterránea para comprobarlo. No esperaba que me diera una sorpresa tan grande. Luego agregó. Mientras realmente puedas curar la herida de Ata, la apoyaré para que se una a tu grupo pirata. Ata. Punto 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 Sisis. Ata, a decir verdad, ya obtuve de las fuerzas subterráneas a la persona que lastimó a tus compañeros. Cuando Ata escuchó esto, abrió mucho los ojos y miró a Sisis en estado de shock. En ese momento, Sisis dijo con un toque de disculpa. No debería haberte ocultado esto, es solo que antes siempre había elegido permanecer en silencio. Eso es porque ese tipo está mucho más allá de tu capacidad para lidiar con él. Tienes un temperamento tan directo que me temo que harás algo estúpido a pesar de todo. Dicho esto, volvió a mirar a Mok. Pero ahora tienes el capital para competir con ese tipo. Mok entrecerró levemente los ojos y debo decir que realmente no es fácil para alguien que puede proteger a esta hermosa cocinera. El punto clave fue alcanzado de inmediato. Sin embargo, Mok ya estaba preparado. Doflamingo, uno de los Shichibukai, es el enemigo de Ata, porque fue Gladius bajo el mando de Doflamingo quien tendió una emboscada a sus piratas Kok. La expresión de Ata cambió mucho. De hecho, este tipo no es algo con lo que ella pueda competir. Ella sola no puede igualarlo. Todos los cambios en el rostro de Ata cayeron en los ojos de Mok. Inmediatamente agregó. También puedo decirlo sin rodeos, incluso si Ata no se une a mi grupo pirata, tarde o temprano me enfrentaré a Doflamingo. Así que, no tienes que dudar de que estoy engañando en este sentido. Ata. Luego sacó una caja del paquete que tenía en la mano y se la entregó a Ata. Esta es mi sinceridad. Sisis, Ata y Ela no pudieron evitar mirarse, y luego Ata la tomó la caja y la abrió. Quedó atónito por un momento y luego no pudo evitar exclamar. Fruta del diablo. Mok. Esta es para Mesía, la fruta resbaladiza. Después de comerla, la piel de todo el cuerpo se volverá extremadamente suave y tierna, e incluso puede desviar los ataques. Lo más importante es que es una de las pocas frutas del diablo que puede una existencia que hace renacer a las personas. Para decirlo sin rodeos, no importa lo feo que seas, después de comértelo, te convertirás en una belleza o un chico guapo de primera clase en el mundo. ¿Y este tipo de fruta del diablo? Las tres niñas, Sisis, Ata y Ela, no pudieron evitar abrir mucho los ojos, llenas de incredulidad. Ata sostuvo la fruta del diablo en sus manos con manos temblorosas, luego miró a Mok nuevamente y finalmente tomó una decisión en su corazón. Se llevó la fruta del diablo a la boca y la mordió. ¿Pronto sucedió algo mágico? Con total sinceridad, Mok reclutó con éxito al cocinero Ata. El tiempo pasa volando y medio mes pasa rápido. Robin, Mister Uno, Mister Dos y Mister Tres llegaron a la isla Koch y encontraron a Mok en secreto. El señor Uno le entregó la espada sagrada a Mok con ambas manos. Mork miró al señor Uno y luego a Robin. Tengo mucha curiosidad por saber cómo lo convenciste. Robin parpadeó y mostró una sonrisa encantadora. Esto es un secreto. Mok se rió levemente cuando escuchó esto, pero no hizo más preguntas. En cambio, tomó la espada sagrada y extendió su mano hacia la hoja de la espada sagrada. Cuidadoso, las expresiones de Mister Uno, Mister Dos y Mister Tres cambiaron mucho. Estos tres tipos habían sufrido por esta espada sagrada. Si no lo hubieran suprimido con el poder del orbe, ni siquiera podrían sacarlo a la luz. Ja ja ja. Mok no pudo evitar reírse. Parece que lo ha sufrido, pero, para mí, es solo un complemento. Mientras decía eso, entró en contacto con la espada sagrada ante los ojos de todos. Auge, el extraño poder de la espada sagrada estalló inmediatamente como si fuera estimulado por algo. Haz tu mejor esfuerzo para entrar en el cuerpo de Mok, pero el siguiente segundo. Mork absorbió este poder y quiso asimilarse al mismo extraño poder. Sin embargo, la energía fantasmal perteneciente a Kitetsu de tercera generación en su cuerpo inmediatamente lo presionó. No parece querer ser sustituido y resiste con todas sus fuerzas. Pero por un momento nadie pudo hacer nada. Al ver esta escena, Mok mostró una expresión de sorpresa. No tenía prisa por intervenir y, en cambio, observó pelear a los dos tigres. Al final, se descubrió que las dos fuerzas tenían potencial para fusionarse. Sus ojos no pudieron evitar iluminarse e inmediatamente activó su habilidad frutal. Bajo la intervención de la habilidad de la fruta del diablo, los dos poderes en realidad se fusionaron. Tiene el espíritu dominante de un fantasma y la rareza de una espada sagrada. Al mismo tiempo, Mok sintió que su control sobre sus habilidades había alcanzado un nuevo nivel. Vi el extraño poder de la espada sagrada, así como la energía fantasma de la tercera generación, todos absorbidos por el cuerpo. Esta vez ya no se trata sólo de absorber un poquito y luego convertir el cuerpo en la misma sustancia. En su lugar, absorbalo por completo y conviértalo en su propio uso. Al final, la espada sagrada entró por completo en el cuerpo de Mok y se convirtió en un tatuaje de la espada sagrada frente a su cuerpo. La energía fantasma de Akitetsu de tercera generación en su mano también ha desaparecido. Se convirtió en un cuchillo afilado común y corriente. Pero estas dos fuerzas apagan constantemente el cuerpo de Mok. Mok incluso sintió que todos los aspectos de su cuerpo mejoraban constantemente y rápidamente. Lo más importante es en el momento en que la espada sagrada entra en el cuerpo. Porque además del poder extraño, la espada sagrada tiene mucho poder. Inesperadamente, también existe una fuerza extremadamente dominante. Aunque es muy débil, existe. Aunque esto y la espada sagrada entraron en el cuerpo de Mok, fueron repelidos constantemente. ¿Qué es esto? Mok estaba muy sorprendido y luego usó su habilidad energética evolucionada para absorberla locamente. Finalmente, un rayo fue absorbido con éxito. Y este hilo entró directamente en su mente. Aunque, una fuerza aterradora surgió de Mok, y con él como centro, se extendió en todas direcciones. Robin, Mr. 1, Mr. 2 y Mr. 3 fueron los primeros en llevar la peor parte y sus rostros palidecieron. Robin se tambaleó aún más y casi se cabe. Conquistador, así es, el poder dominante de la espada sagrada es del conquistador. En cuanto a la espada sagrada, sólo aquellos que posean la de conqueror pueden poseerla. De lo contrario, sólo serás controlado por la espada sagrada y te convertirás en su marioneta. Es por eso que se encontró con la habilidad más poderosa de la fruta del diablo de Mok. De lo contrario, sólo sería controlado por ella. La brizna de conquistador en la espada sagrada también fue contaminada por la lucha constante a ser rey mientras sostenía la espada sagrada. Como un cuchillo negro. La diferencia es que el cuchillo negro está armado con cuerdas de colores. La espada sagrada es la espiral del conquistador. Por supuesto, la habilidad de la fruta puede absorber la hegemonía de la espada sagrada porque este rayo de conquistador no tiene dueño. Pero lo más importante es que la espada sagrada entra en el cuerpo. Inmediatamente entró en la unidad del hombre y la espada, su habilidad con la espada se disparó directamente. Al igual que Saka en el trabajo original, después de que la espada sagrada entró en el cuerpo, cruzó dos reinos y entró en el tercer reino del espadachín, volando y cortando, es decir, puede empuñar directamente la energía de la espada separada del cuerpo. Respecto a la división de los reinos del Kendo. La primera etapa es el espadachín junior. En realidad, Zoro estaba en este estado cuando estaba en el Dojo de Cosiro y antes de conocer al señor uno. En pocas palabras, si puedes levantar una espada y tener movimientos con la espada, puedes ser llamado espadachín junior, que es el nivel más bajo de habilidad con la espada. Pero cuando aparece Zoro, es el máximo delantero a este nivel. A un paso de la segunda etapa. Espadachín de segunda etapa. Fue durante la pelea con Mr. Uno de Baroque estudio que Zoro se dio cuenta de Zantetsu y entró al palacio en la segunda etapa. Y conviértete en un espadachín asesino de hierro. El espadachín de la tercera etapa. Flying Slash, básicamente un maestro de nivel espadachín, puede sacar directamente la energía de la espada separada del cuerpo. Zoro lo dominó después de llegar a la isla del cielo. La cuarta etapa, que es el último nivel, es el cuchillo negro. Solo se puede lograr alcanzando al menos el nivel intermedio de Armed Coloraki. Envuelve el color armado dominante alrededor de la espada hasta el punto de endurecerse. Aquellos que pueden endurecer el color armado requieren colores armados intermedios, y realmente mata todo. Siempre que sea por unidad de área, cualquier fuerza dominante menor que la suya se puede reducir a la mitad. Ahora, Mog también ha llegado directamente a la tercera etapa. En otras palabras, Mog es ahora un verdadero espadachín. Llamar, Mog respirando y luego el fantasma de tercera generación salió de su cuerpo en un instante, luego apuntó al mar y lo balanceó. Se disparó un corte con una altura de dos metros y, ante los ojos sorprendidos de Robin, Mr. 1, Mr. 2 y Mr. 3, abrió directamente un hueco en el mar. Inmediatamente, Mog volvió a cerrar los ojos. Al darse cuenta con atención, en este momento, su habilidad ha alcanzado un nuevo nivel. El camino del manejo de la espada cruza dos reinos y entra en el reino del espadachín. El cuerpo también experimentó cambios cualitativos bajo la energía fantasma de la espada sagrada y el kitetsu de tercera generación. En este momento, Mog realmente tiene la confianza para competir con los verdaderos monstruos de este mundo. En lugar de jugar trucos sucios como Crocodile. Inmediatamente, descubrió que el de su conquistador iba creciendo poco a poco. Después de que ese rayo de Conqueror fue absorbido por él, despertó con éxito a Conqueror. Y después de que Conqueror despertó, con la ayuda de la habilidad de la fruta, comenzó a devorar esta brizna de Conqueror. Ja ja ja, Morg no pudo evitar estallar en carcajadas. Porque pensó en una pregunta, es decir, si el de Conqueror es así, ¿qué pasa con los colores armados? Mon Lick moría, allá voy, ¿estás lista? Tsk Tsk, ya está deseando que, después de absorber el color del arma de Wuzu, pueda despertar con éxito el color del arma como el de Conqueror. Incluso lo espero con ansias, después de despertar con éxito el color del arma, todos los colores del arma en la espada negra serán absorbidos. ¿Qué fuerte será el color de su ar? Después de calmarse, Morg les dijo a Robin, Mr. 1, Mr. 2 y Mr. 3. Robin, Mr. 1, Mr. 2 y Mr. 3 regresan a su campamento base original y continúan con su negocio de inteligencia. Eh, infiltrándome en el nuevo mundo, espero que cuando entre al nuevo mundo, su red de inteligencia en el nuevo mundo ya haya logrado algunos logros. Los cuatro dijeron al unísono. Sí, Morg agregó. Además, no olvides mejorar tu fuerza. Todavía estás demasiado débil ahora, cuando tu fuerza alcance el nivel de 300 millones, estarás calificado para enfrentar el lado positivo. Ven y conviértete en un miembro de mi barco. Cuando Robin, Mr. 1, Mr. 2 y Mr. 3 escucharon esto, sus expresiones cambiaron. Especialmente Mr. 1, es un tipo fuerte. Alguien viene, después de alcanzar el reino del espadachín, Morg se volvió extremadamente agudo y luego les guiñó un ojo a los cuatro. Las cuatro personas comprendieron de inmediato. Después de todo, todavía no pueden revelar su relación con Morg. Entonces, las cuatro personas se fueron rápidamente. Pronto dos figuras altas se acercaron a Morg. El hombre de la izquierda tiene cuatro cicatrices en forma de X, dos en la cara y dos en el cuello, barba partida y rizada y cabello castaño suelto que la llega hasta los hombros. Lo más curioso es que su ojo izquierdo no tiene pupila. La persona de la derecha tiene un peinado Morg, con el pelo largo de color púrpura oscuro recogido en un moño. Tiene bigote, viste un traje a rayas lila, una camisa azul oscuro y una corbata blanca. Tenía una bata blanca de marine detrás de él y una espada samurai colgada de su cintura. Estas dos personas eran tan distintivas que Morg las reconoció de un vistazo. Él es el teniente general de la marina Dauberman y Flying Skirrell. Estos dos tipos son tenientes generales de élite en el cuartel general de la marina. De hecho, vinieron juntos de la mano, lo que realmente lo sorprendió. Dauberman y Flying Skirrell obviamente habían reconocido a Morg en ese momento, y todas sus expresiones cambiaron. Dauberman dijo con frialdad. Parece que eres tú quien acaba de salir de Conquerors aquí. Mientras hablaba, puso su mano en el mango del cuchillo. Lo mismo ocurre con la ardilla voladora del costado. Me siento realmente halagado de que dos tenientes generales de este cuartel general se hayan unido. La mano de Morg también se colocó en la empuñadura de la espada de Kitetsu de tercera generación. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de la ardilla voladora se elevaron ligeramente. Vine a Kitchen Island con Dauberman para disfrutar de una comida deliciosa. Pero me sorprendió mucho conocerte, ambos bandos se han unido y están en guerra entre sí, Bru, Bru, en ese momento, sonó el sonido de un teléfono sonando sobre la ardilla voladora. ¿Eh? La ardilla voladora parecía desconcertada y Dauberman también parecía sorprendido. No puedo entender quién llamará en este momento. Flying Skirrell miró a Morg y finalmente decidió contestar el teléfono primero. Soy Flying Skirrell, ¿quién es? Al segundo siguiente, el micrófono del teléfono se transformó en una mirada de fumador de puros. Teniente general ardilla voladora, este es Smoker. Conocí a tus hombres en la isla, así que llamé al teléfono especialmente. Si conoces a Smoker, primero no lo hagas, el almirante de la flota Sengoku me pidió que lo invitara a unirse a los siete señores de la guerra del mar. Ardilla voladora. Punto 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 Dauberman. Punto punto punto. Este potenciador llega en el momento adecuado, los dos no pudieron evitar mirarse. Entonces la ardilla voladora dijo. Fumador, nunca he recibido tu poder. Después de terminar de hablar, Smoker colgó directamente sin esperar respuesta. No es bueno, la expresión de Smoker cambió mucho, se volvió hacia Marine y le preguntó. ¿Viste al teniente general Flying Skirrell irse en esa dirección? Marine a su lado instintivamente señaló en una dirección. Smoker inmediatamente se convirtió en una nube de humo y rápidamente se dirigió en esa dirección. Dasky lo siguió de cerca. Hoy, Mork se sorprendió un poco, porque la ardilla voladora ya entendió lo que quería decir y quería matarlo. De lo contrario, esto es imposible. Mork sacó lentamente el Kitetsu de tercera generación. Dado que la otra parte lo quiere muerto, naturalmente será grosero con la otra parte. Después de todo, su fuerza ha aumentado considerablemente en este momento. Uno a dos, no te preocupes. Es más, las dos personas frente a mí son hombres poderosos entre los tenientes generales de la marina, por lo que es perfecto practicar con ellos. Entre los tres, Dauberman fue el primero en actuar y también sacó su largo cuchillo. El color armado inmediatamente envolvió la espada, porque entendió. El chico frente a mí es logía. Sin el enredo de los colores armados, ningún ataque puede causarle daño alguno. Entonces sus piernas ejercieron fuerza y Dauberman salió disparado como una bala de cañón. Fue extremadamente rápido y estuvo frente a Mork en un abrir y cerrar de ojos. El largo cuchillo en su mano cortó con fuerza a Mork, como si estuviera cortándolo en dos. Mork no mostró ninguna debilidad y también agitó el Kitetsu de tercera generación en su mano para encontrarse con él. Sonido metálico, ninguno de los dos fue llamativo en este ataque, solo los más directos y trabajadores. Bajo la poderosa reacción, el cuerpo de Mork no pudo evitar temblar. Pero Dauberman retrocedió siete u ocho pasos. La comisura de la boca de Mork no pudo evitar aparecer. En este momento, podría enfrentarse al teniente general marine y fácilmente tomar ventaja. Depende de la propia fuerza. Efectivamente, el cuerpo después de la bendición de las espadas dobles ya no era el mismo. Cortar, aunque Dauberman estaba en desventaja, no parecía convencido. La katana en su mano se balanceó ferozmente y un corte salió disparado, dirigiéndose rápidamente hacia Mork. Pero Mork permaneció allí inmóvil, como si el objetivo de este ataque cortante no fuera él. ¿Eh? Ya fuera Dauberman o Flying Skirrell, miraron a Mork, que parecía haber renunciado a la resistencia, con dudas en sus rostros. Al momento siguiente, el corte de Dauberman golpeó con fuerza el cuerpo de Mork. En ese momento, Mork era como un agujero negro, absorbiendo el corte en su cuerpo sin ninguna exposición. Dauberman y Flying Skirrell están bien informados. Pero todavía estaba en shock y no pudo evitar exclamar. ¿Qué tipo de habilidad es esta? No es bueno, la rica experiencia de combate le dio a Dauberman una intuición extraordinaria. Y su intuición le dijo que Mork era extremadamente peligroso en ese momento. Esté en alerta máxima. Efectivamente, al segundo siguiente, Mork lanzó un Kitetsu de tercera generación y disparó un corte dos veces más poderoso que el suyo. No solo eso, sino que es incluso el doble de rápido. En un abrir y cerrar de ojos, uno estaba frente a él. Afortunadamente, estaba bien preparado y cuando vio la katana en su mano, la sostuvo directamente frente a él. Auge, bajo un corte dos veces más poderoso que el de Jey, Dauberman apenas pudo aguantar. Sin embargo, toda la persona siguió retrocediendo bajo la poderosa habilidad del corte. Ambos pies dejaron dos profundas marcas de arrastre en el suelo. Dauberman, al ver a Mork reprimir a Dauberman con un solo movimiento, Flying Skirrell no pudo quedarse a un lado y una expresión de preocupación apareció en su rostro. Al mismo tiempo, la katana en su mano se balanceó ferozmente y se disparó un corte que fue incluso mejor que el de Dauberman. El objetivo era el corte de Mork. Este fue un intento de ayudar a Dauberman, pero como pudo Mork dejarlo pasar. El kitetsu de tercera generación se balanceó nuevamente en su mano, y también salió disparado un corte. Bloqueó con éxito el corte de la ardilla voladora. Beber, en ese momento, Dauberman también estaba al límite de sus fuerzas. Gritó fuerte y estalló con todas sus fuerzas. Solo entonces cortó a Mork hacia el cielo. Ja ja ja, Dauberman se quedó allí, respirando pesadamente. En ese momento, la forma en que miraba a Mork había cambiado por completo. Antes, cuando vieron la información sobre Mork matando a Crocodile, realmente pensaron que era como lo que se decía en la inteligencia. Mork aprovechó la debilidad de Crocodile de tener miedo al agua y aprovechó el desprecio y el descuido de su oponente para matar a Crocodile. Si hubiera otra oportunidad, Mork no tendría ninguna posibilidad contra Crocodile. Pero ahora parece que se equivocaron. No hablemos de otras cosas por ahora, solo de la fuerza de Mork en el manejo de la espada, más la habilidad especial de ahora. Puede competir con Crocodile, sin mencionar que también es un usuario de habilidades con múltiples frutas. Gulu, Dauberman no pudo evitar tragar saliva. En ese momento, comprendió que esta vez podrían patearlo sobre la placa de hierro. Zoom, la ardilla voladora llegó rápidamente al lado de Dauberman, porque él también entendía. Uno a uno, me temo que no hay ninguna posibilidad. Solo dos personas trabajando juntas pueden luchar contra él. Él y Dauberman se miraron. Al segundo siguiente, las espadas samuráis en ambas manos se desplegaron. Dos cortes, uno vertical y otro horizontal, fueron dirigidos hacia Mork, uno al frente y otro atrás. En ese momento, Mork puso a Kitetsu de tercera generación en la vaina y luego adoptó la postura de desenvainar la espada para atacar. Justo cuando los dos cortes estaban a punto de golpearlo, se movió. Estilo de una espada. Ghost Flamme Slash. Mork desapareció instantáneamente y entró en el estado. Los dos cortes, uno tras otro, fueron cortados directamente. No es bueno. Las expresiones de Dauberman y Flying Skirrell cambiaron drásticamente y sus pupilas temblaron violentamente. Aunque su vista, conocimiento y color ya han captado a Mork moviéndose a gran velocidad. Pero Mork es realmente demasiado rápido. Y cuando la figura de Mork apareció nuevamente, ya estaba detrás de Dauberman y Flying Skirrell. Pon lentamente el Kitetsu de tercera generación en la vaina. No, una herida apareció en el pecho de Dauberman y de ella brotó sangre. Luego, vio llamas encendiéndose sobre la herida. Aunque la ardilla voladora no resultó herida, la mano que sostenía la katana temblaba. La diferencia de fuerza entre los dos fue evidente de inmediato. Aunque el primero captó la figura de Mork de vista, todavía no pudo evitarla. Pero este último fue bloqueado por el samurái en mano. Aunque, las manos temblorosas han demostrado que no es fácil para la ardilla voladora realizar este movimiento. Sin embargo, Mork levantó las comisuras de la boca y reveló una mueca de desprecio, con intenciones asesinas en sus ojos. Él no es la virgen y nunca tendrá misericordia de quienes quieran matarlo. Juekon. Mork activó su habilidad e instantáneamente absorbió todo el oxígeno en un radio de 100 metros. Deje que el área dentro de 100 metros se convierta en un lugar desesperado para las criaturas. Aunque Dauberman y Flying Skirrell todavía respiraban, descubrieron que no tenía ningún efecto. Me invadió una sensación de asfixia. Los dos se miraron, el miedo brillaba en sus ojos. Ellos tienen miedo, sin embargo, también entendieron que no había salida. Solo luchando a muerte puede haber un rayo de esperanza. Los dos contuvieron la respiración, con miradas feroces en sus rostros, sosteniendo espadas samuráis en sus manos y el aura de sus cuerpos también cambió. Detener, en el momento crítico, Smoker corrió a 100 metros. Cuando irrumpió, inmediatamente notó algo extraño y su expresión cambió drásticamente. Wow, Daski, que lo seguía de cerca, también irrumpió y pronto se cubrió el cuello con ambas manos y cayó al suelo de dolor. Bueno. Esta escena naturalmente cayó en los ojos de Mok. Aunque, a cambio, le pidió a Shuezao que le enseñara el manejo de la espada. Pero pase lo que pase, ella también es su propia líder en Kendo. Todavía hay algo de camaradería. No podemos matarla a ella también. Al final, Mok finalmente perdió su habilidad. Llamar, Dauberman y Flying Skirrell parecieron aliviados y respiraron felices. Smoker y Duski también se recuperaron. En ese momento, cuando los dos miraron a Mok, sus ojos cambiaron por completo. Porque entienden que en este momento ellos y Mok ya no están al mismo nivel. Especialmente Duski. Sin embargo, tenía muy mal genio y aún así corrió hacia Mok enojada. ¿Cómo pudiste matar al coronel Dingo? Era un coronel de la marina, al final de su discurso, sus ojos se posaron en el fantasma de tercera generación en las manos de Mok. Tu comportamiento lo es humillante. Cuando Mok escuchó esto, las comisuras de su boca se torcieron. Debo decir que este niño es realmente demasiado ingenuo. Por lo tanto, no se acostumbró y dijo muy directamente. Entonces, tu marina solo puede hacer lo que quieras en el mar de China Oriental. Cuando hablas de mí, fantasma de tercera generación, deberías ir y descubrir quién es el el coronel perro salvaje Esbar. Un tipo así también conlleva justicia. Es realmente la broma más grande del mundo. ¿Qué quieres decir? Duski parecía confundido. El rostro de Smoker cambió levemente y sus ojos se volvieron complicados. A diferencia de Duski, él comprende muchas oscuridades en el mundo. Pero me sentí feliz otra vez. Porque a esta manera, Mok realmente no tenía la ilusión de matar a alguien solo por una fruta del diablo. Tiene bondad en su corazón. Basándose solo en esto, es mucho mejor que otros piratas a la hora de tomar la posición de Shichibukai. Llamar, el fumador respiró hondo del cigarro y luego lo escupió lentamente. Finalmente, miró a Dauberman y Flying Skirrell con un toque de advertencia. El admirante de la flota de los estados combatientes ha ordenado que Duski y yo invitemos a Mok a unirse a los siete señores de la guerra del mar. Al final de la frase, sus ojos se volvieron hacia Mok. Mok, ¿estás dispuesto? ¿Shichibukai? Cuando Mok escuchó esto, tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Porque realmente no esperaba que Zanzan hiciera este truco. Después de leer el trabajo original, naturalmente comprendió desde el principio que los siete señores de la guerra del mar serían eliminados tarde o temprano. Incluso serán atacados y perseguidos por los marines uno por uno. Al final, los Shichibukai se agruparon para formar la nueva fuerza de los cuatro emperadores. Entonces, si se une a Shichibukai, ¿podrá también usar este estado para ganarse a uno o dos de ellos? ¿Puedes siquiera ponerlos a todos bajo tu mando? Especialmente la emperatriz, cuando pensó en esta mujer, Mok sintió de repente. Con la espada en la mano, no es imposible ir un poco más lento. Al ver que Mok estaba en silencio, Dasky inmediatamente jugó la carta emocional. Mire la amistad entre nosotros por un periodo de tiempo, piénselo detenidamente. El coronel Smoker y yo no queremos tener espadas contra usted algún día. En ese momento, Mok había tomado una decisión en su corazón, por lo que inmediatamente siguió la tendencia y Kaidn dijo. Pero, originalmente, estaba apuntando al coronel Wild Dog, no a todo el marine. Además, tú y yo tenemos una amistad para enseñar el manejo de la espada. Así que acepté unirme. Bien, excelente. Tanto Smoker como Dasky estaban encantados. Dauberman. Punto punto punto. Ardilla voladora. Punto 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 punto. Los dos de repente sintieron que la pelea de ahora no valía la pena. Todas las heridas fueron en vano. Los dos no pudieron evitar mirarse y la atmósfera era un poco incómoda. ¿Qué tal si nos vamos? Pero Mok miró los cuchillos en manos de Dauberman y Flying Skirrell y se dio cuenta de que los cuchillos en sus manos no eran comunes. Definitivamente no es inferior al Kitetsu de tercera generación en sus manos, especialmente el que está en manos de Flying Skirrell. Bueno. Lástima. Si Smoker hubiera llegado un poco más tarde, tal vez estos dos cuchillos serían su colección. Smoker sacó un micrófono de sus brazos y se lo entregó a Mok. Este micrófono va directamente al almirante de la flota Sengoku. Todos los Shichibukai tienen uno. Mok lo contestó y en el momento en que detectó el error del teléfono. Se ha convertido oficialmente en miembro de los Siete Señores de la Guerra del Mar. Luego, Smoker entregó una orden de recompensa. Los alumnos de Mok no pudieron evitar encogerse, entendió que se trataba de un voto de honor. Sin embargo, ¿la persona en esta orden de recompensa es realmente extraordinaria? Un mes después, Atta estaba asombrado. Capitán, su talento en el manejo de la espada realmente deja a Atta asombrado. Durante este mes, Mok le pidió consejo a Atta sobre el estilo de doble espada. El progreso fue tan rápido que Atta dudó de su vida varias veces. Atta le entregó wazou a Mok. Capitán, ahora también es bueno con espadas dobles, este wazou todavía es, antes de que pudiera terminar de hablar, Mok la interrumpió directamente. Esta es la ceremonia de iniciación para que te unas al grupo pirata. No hay forma de que puedas retirarla. Además, pronto conseguiré mi segunda espada. Sin embargo, tenemos que completar la misión encomendada por el Cuartel General de la Marina. Después de todo, ya hemos tomado la posición de Shichibukai, así que tenemos que presumir. Al escuchar esto, Atta no pudo evitar reírse. Sí, no sería razonable retrasarlo más. En ese momento, no solo se recuperaron las heridas en su rostro, sino que también se volvió más hermosa. La confianza volvió a ella nuevamente. Luego agregó. Después de que el capitán se haya ocupado de este tipo, ¿irá a conquistar a los hombres fuertes y fortalecer al grupo pirata? Al final de la frase, sus ojos se iluminaron. Porque entiende que para derrotar a Doflamingo y su pandilla, ella y el capitán por sí solos no son suficientes. Solo uniendo fuerzas con más socios y más fuertes podrán eliminarse. Mocha sintió. Ha pasado un mes y creo que la información que quiero me llegará pronto. Cuando llegue el momento, te llevaré a reclutar dos socios fuertes. Pero en este punto, la conversación cambió. Pero antes de eso, tengo que conseguir mi segunda espada famosa. Como espadachín, naturalmente ama las espadas. Entonces los ojos de Ata se iluminaron cuando escuchó esto. Tengo curiosidad por saber, ¿qué espada famosa puede hacer que el capitán la valore tanto? No te decepcionaré. Después de que Mo dijo eso, se levantó y miró a lo lejos. Las comisuras de su boca se elevaron levemente. Finalmente estamos aquí, estos muchachos, Ata siguió la mirada de Moch y su expresión cambió de repente. La intención asesina en sus ojos no estaba oculta en absoluto. Apretó los dientes y dijo. Estos tipos finalmente están aquí. Moch se rió entre dientes. No compró información de fuerzas subterráneas y no sabía que vendrían, así que esperó aquí especialmente. Así que no te emociones. Su destino ya está determinado. Un pequeño barco se detuvo en el puerto. Estaban liderados por tres personas que se parecían mucho. Esta vez eran los tres líderes del equipo de captura de esclavos. Los ojos de Ata se volvieron extremadamente solemnes y recordó. Capitán, estos son tres de los diez cuadros del Sea Hunting Group. Son tres hermanos. La que está en el medio es la hermana mayor, aquí, para Mesía, una usuaria poderosa de frutas frías. El segundo hermano, ya era la izquierda, es un tipo animal. Un usuario avanzado de frutas de leopardo de las nieves. El tercer hermano, Yagi a la derecha, es Spadachin. ¡Oh, mi fuerza no es inferior a la que tenía antes! Mock entrecerró ligeramente los ojos. Tenía que decir que este era de hecho el equipo de caza de esclavos más grande dedicado a cazar dobles y dragones. Así es, los que están mirando este lugar no son otros que Sea Hunting Group, uno de los tres equipos de caza de esclavos más grandes del mundo de One Piece. Estos tipos realmente buscan de todo. Hombres hermosos, mujeres hermosas, razas raras. Incluso el capitán del grupo pirata y se puede decir eso siempre y cuando sea el objetivo de ellos. No hay nada que no puedan pescar, nada que no puedan comprar. En cuanto a este Sea Hunting Group, como uno de los tres equipos de captura de esclavos más grandes del mundo pirata, no se puede presumir de su fuerza. En pocas palabras, la fuerza del tercer hermano Yagie es comparable a la de Ata, lo que significa que su fuerza también supera los 100 millones. Hablemos de la hermana mayor, Aki, y del segundo hermano, Yair. Uno es un usuario con la habilidad de fruta fría de paramecía, y el otro es un usuario de fruta de leopardo de las nieves de tipo animal. La fuerza es igualmente impresionante, con esta fuerza, es incluso mejor que la mayoría de los futuros piratas de Supernova Eleven. Y estos son solo tres de los diez mejores cuadros del Sea Hunting Group. Esto demuestra la fuerza de este grupo de cazadores marinos. También puede reflejar la fuerza de toda la industria de captura de esclavos desde un lado. Cepillar, Axie, Yair y Yagie saltaron del barco pirata y aterrizaron frente a Moki Ata. Los ojos de las tres personas se posaron primero en Ata. De ninguna manera, Ata originalmente quería tener una buena cara y una buena figura. Se puede decir que es culbilínea, sexy y encantadora, pero también tiene un poco del poder de un espadachín. Hizo que toda su persona pareciera heroica. Los dos temperamentos contradictorios estaban completamente combinados en ella. Definitivamente es una belleza con un estilo único, y ahora come fruta paramecía. Su belleza ha mejorado mucho y alcanzó un nuevo nivel. En todo el mundo pirata, solo la emperatriz Ancock puede compararse con ella. Con tanta belleza, incluso los tres hermanos Yaxie, Yair y Yagie, que habían cazado muchas bellezas, no pudieron evitar quedarse atónitos. Entonces los tres ojos se iluminaron. Axie estaba aún más encantado, con una expresión de elogio en su rostro. Pero, nunca pensé que habría productos de tan alta calidad en la isla Koch. Habiendo dicho esto, se volvió para mirar a su tercer hermano Yagie. Tercer hermano, esta vez finalmente puedo darte una fruta del diablo. Para entonces, tu fuerza definitivamente será la más fuerte entre nuestros hermanos. Yal no pudo evitar estallar en carcajadas. Ja ja ja, entre los tres, el tercer hermano, Yagie, era originalmente el más talentoso. Fue precisamente gracias a Yagie que él y su hermana mayor cazaron esclavos con los que los dragones celestiales estaban satisfechos a cambio de frutas del diablo. Que ellos también se hagan fuertes. Ahora y debería ser el turno de su tercer hermano. Para entonces, la fuerza del tercer hermano habrá aumentado considerablemente. Quizás se convierta en el cuarto grupo más grande de cazadores de esclavos, en ese momento, la ambición brilló en sus ojos. Entre los tres, solo el tercer hermano, Yagie, mantuvo la calma. Debido a que Ata le dio una sensación familiar, sus ojos inmediatamente se posaron en la cintura de Ata y sus pupilas se encogieron. Porque reconoció uno de los dos cuchillos en la cintura de Ata. De repente levantó la cabeza, con un poco de horror. Eres un Ata de doble espada. Después de terminar de hablar, agregó. Solo te lo digo, ¿por qué me das un sentimiento familiar? ¿Resulta que eres tú, qué? Yagie y Jair no pudieron evitar exclamar. Entonces su expresión cambió drásticamente y toda su persona se puso alerta. Todas son personas que han visto el mundo y una persona puede lograr un cambio tan grande. Probablemente por comer una fruta del diablo. Y la fuerza de este Ata de doble espada no es inferior a la de su tercer hermano. Ahora que he comido la fruta del diablo, mi fuerza definitivamente aumentará enormemente. Si no puedes tener miedo. Afortunadamente, los tres tienen un entendimiento tácito que nadie más puede igualar. Por lo tanto, incluso si la fuerza de Ata aumenta enormemente, no tendrán miedo. Oigan, 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 ustedes tres, ¿no pueden apartar la vista cuando ven a una mujer hermosa? Me tratan como a una persona viva como si nada. Mok por un lado estaba un poco sin palabras. Ahora también es un Shichibukai. ¿Está realmente bien ignorarlo así? ¿Eh? Los tres se dieron vuelta y miraron. En el momento en que vieron a Mok, al principio quedaron un poco confundidos. Inmediatamente, su expresión cambió drásticamente y sus pupilas temblaron. La hermana mayor, Aki, incluso exclamó. El nuevo Shichibukai, Mok. Mok era demasiado vago para decir tonterías con ellos. Señaló a Yagie y se volvió hacia Ata. Él fue quien te lastimó en primer lugar. Entonces deberías vengar esto con tus propias manos, en cuanto a los otros dos, déjamelos a mí. Capitán, gracias. Las palabras de Mok le hablaron al corazón. Yaxi, Yair y Yagie se miraron y luego lanzaron ataques al mismo tiempo con gran comprensión. El largo cuchillo en la mano de Yagie se desenvainó instantáneamente, sus piernas ejercieron fuerza y corrió frente a Bisquecta en un abrir y cerrar de ojos. Congelado, Aki golpeó con el pie, provocando que el suelo se congelara, y rápidamente se dirigió hacia Ata. Por donde pasaba, el suelo estaba cubierto de hielo. Vi a Yagie, el usuario de la habilidad animal tipo Snow Leopard Fruit, entrando instantáneamente en el estado de orco. Afeitar, al momento siguiente, la persona desapareció en su lugar. Cuando volvió a aparecer, ya estaba detrás de Mok. Pointer Gun, el dedo índice era como una pistola y apuntaba directamente a la nuca de Mok. Debo decir que la cooperación entre estas tres personas es realmente perfecta. Yal, la persona más capaz con habilidades animales, vino a detenerlo, los otros dos, uno atacando y el otro controlando, son simplemente perfectos. Si hubiera sido cualquier otro, lo habrían conseguido. El Kitetsu de tercera generación en la mano de Mok fue desenvainado instantáneamente, y con un movimiento feroz, cortó directamente hacia Aki. Por donde pasaba el corte, el suelo se cortaba directamente, con el potencial de dividir la tierra en dos pedazos. Ante un ataque tan aterrador, la expresión de Yagie cambió drásticamente. También tuvo que detener el ataque a Ata. El poder helado se detuvo a tres o cuatro metros delante de Ata. Al mismo tiempo, Elone y Tetsu de tercera generación empuñado por Morg no fue retirado. En cambio, siguió ese golpe y cortó detrás de él. El objetivo era el dedo de Al. Estúpido, Jaher maldijo en voz baja, luego detuvo su ataque, esquivando por poco la espada de Mok. Jeje, en este momento, Ata solo tiene que enfrentarse a Yagie. No pudo evitar burlarse y, al mismo tiempo, desenvainó su espada y bloqueó el ataque de Yagie. Wazow lanzó una luz fría en el aire y se dirigió hacia el cuello de Yagie. Las pupilas de Yagie se encogieron. La espada de Ata era extremadamente rápida y tenía un ángulo extraño, lo que la hacía extremadamente difícil de esquivar. Me sorprendió secretamente que el manejo de la espada de este tipo haya mejorado nuevamente. Las comisuras de la boca de Ata no pudieron evitar levantarse ligeramente. Le había estado enseñando al capitán el estilo de la doble espada durante el último mes. Durante este periodo, el capitán luchaba a menudo contra ella, mejorando así rápidamente su experiencia de combate en el estilo de doble espada. Por tanto, en este mes no solo el capitán ha mejorado. Ella también lo tiene. Al fin y al cabo, para ella el capitán también es un muy buen compañero de entrenamiento. Sin embargo, Yagie no es un personaje sencillo. En el último momento, el cuerpo se echó hacia atrás. Cepillar, Wazou brilló con una luz fría, dejando una herida en el cuello de Yagie. Pero no lo suficiente como para ser fatal. Aún así, Yagie estaba asustada. Frente a la situación de vida o muerte, la fuerza de todo el cuerpo de Yagie explotó en un instante. Después de obligar a Atala a retroceder, retrocedió unos pasos y se distanció de Atala. Y esta escena cayó ante los ojos de Yagie y Jair. Los dos no pudieron evitar sorprenderse y exclamaron con gran preocupación. Yagie, deberían preocuparse por ustedes mismos. Mok volvió a agitar el fantasma de tercera generación en su mano y un corte aterrador salió disparado de nuevo. Pero esta vez el objetivo fue cambiado a Yael. Hierro. El golpe llegó tan rápido que Yael no tuvo tiempo de esquivarlo. Solo se puede defender pasivamente, y no solo eso. Predijo que el lugar donde golpeó el corte de Mok estaría envuelto en un color de armamento. Dragón de hielo. En este momento, Yagie no se atrevió a dejar que Mok continuara atacando y directamente dio un fuerte contraataque. El corte de Mok golpeó a Yael primero, y la boca de Mok mostró un poco de burla. Los six estiles de marine en realidad aparecieron en un miembro del equipo de captura de esclavos. Pero si un infante de marina común y corriente quiere aprender, las condiciones son muy duras. En otras palabras, trabajar duro no es tan útil como atrapar a una mujer hermosa. ¡Qué ironía! Eso también es todo. Se especializan en capturar esclavos para nobles y dragones celestiales, siempre y cuando hagan felices a los dragones celestiales. Si quieres la sexy forma de marine, no es cuestión de solo una palabra del dragón celestial. Pero, este tipo probablemente no sabe que Iron Glock es el pirata número uno, Genjutsu. Cepillar, el corte de Mok rompió directamente la defensa de Yael, dejando una herida profunda en su pecho. La sangre brotó salvajemente. Al mismo tiempo, el dragón de hielo de Axie ya estaba a menos de un metro de Mok. Sin embargo, Mok pareció no verlo. Parecía como si no tuviera tiempo para evitarlo. Deja que el dragón de hielo lo golpee con fuerza. Bien, Axie no pudo evitar sentirse muy feliz. Tiene mucha confianza en sus habilidades. No importa quién sea golpeado por su dragón de hielo, quedará congelado para siempre y se convertirá en una escultura de hielo. Si quieres conocer su habilidad, está al mismo nivel que la del general pirata o Kiji. El nivel es que uno puede ser elementalizado y el otro no. Eso es todo. Tsk Tsk, pero en ese momento, la boca de Mok apareció con una sonrisa. Esto le dio un mal presentimiento. Al segundo siguiente, vio una escena extraña. El dragón de hielo, que medía 7 u 8 metros de altura, golpeó a Mok. Fue como si hubiera llegado a la entrada de un espacio diferente y desapareciera rápidamente. O tal vez, el cuerpo de Mok es como un espacio diferente. Todo el dragón de hielo se instaló directamente en él. Lo que hizo que su cuero cabelludo se adormeciera aún más. El cuerpo de Mok comenzó a cambiar rápidamente y se convirtió en una escultura de hielo. Podría jurar por Dios que su dragón de hielo nunca podría congelar esto. El siguiente segundo. Un dragón de hielo que era dos veces más grande que antes saltó detrás de Mok. Pero el objetivo no era Aki, sino Yal, que había resultado gravemente herido. Si no fuera por la diferencia horaria, habría sido como el dragón de hielo de Aki. Después de atravesar el cuerpo de Mok, duplicó su tamaño y atacó a Yael. No es bueno, el rostro de Yaxi cambió drásticamente, incluso un poco desesperado. Porque ella no puede detenerlo, pero Yael solo tenía un miedo ilimitado, porque estaba gravemente herido y solo podía mirar al dragón de hielo, que tenía más de 10 metros de altura. Siguió magnificándose en sus ojos. Retumbar, el dragón de hielo se estrelló con fuerza contra el cuerpo de Yael. Bajo el fuerte impacto, Yael fue derribado directamente. Entonces, el dragón de hielo no desapareció, sino que golpeó a Yal por completo. Por donde pasa, ya sea un árbol o cualquier otra cosa. Todo se congeló en un instante y luego se hizo ángicos. No se detuvo hasta que chocó contra una pequeña montaña de tierra a 200 metros de distancia. Sin embargo, bajo el poderoso impacto, Yael ya estaba atrapada en lo profundo de la montaña. En ese momento, todo su cuerpo estaba suave. Había sangre saliendo de los ojos, la boca y los oídos. Desde la herida profunda, incluso se podían ver los órganos internos que habían sido congelados. Era obvio que lo que ya estaba muerto ya no podía morir. Sí, Aki no pudo evitar gritar de tristeza, y luego el odio se apoderó de su frente, haciéndola perder la razón habitual. La vi y agité las manos. Hielo, destruye el mundo. Inumerables colgantes de hielo surgieron de la nada y flotaron sobre su cabeza. Luego se dirigió hacia Moth como gotas de lluvia. No importa lo que sea, ya sea el suelo o los árboles, todo quedará congelado. Pronto, todo lo que se encontraba a cien metros de Moth quedó congelado. Esa zona parecía ser un mundo separado, un mundo helado. Sin embargo, un hombre de hielo está a gusto en ese mundo. Moth miró a Aki como si fuera un tonto. ¿Eres estúpido? El dragón de hielo simplemente no podía lastimarme en absoluto, pero estos picahielos pueden lastimarme. Tan pronto como terminó de hablar, Moth levantó la mano. En su cabeza, innumerables picahielos aparecieron inmediatamente de la nada. Este, Aki quedó completamente atónito. Entonces una lluvia de conos de hielo la envolvió. Escudo de hielo. Al ver esto, Jaxi usó decisivamente su habilidad para crear un enorme escudo de hielo para bloquear frente a él. Papá, papá, el picahielos parecía tan pequeño en este enorme escudo de hielo, ¿cómo podrías sacudirlo? En ese momento, el aura fantasmal de Moth combinada con el extraño poder de la espada sagrada estalló. Y se reunieron en una Shura parada detrás de Moth. Estilo de una espada. Shura slash. Moth y Shura agitaron juntos los cuchillos que tenían en las manos y se disparó un corte que era más fuerte, más feroz y más afilado que antes. Por donde pasaba era invencible y se abrió un abismo en el suelo. El escudo de hielo de Aki se dividió directamente en dos y luego golpeó a Aki. No, una enorme herida penetró todo el cuerpo de Aki, y la sangre brotó y lo tiñó de rojo. No, Yagie, que estaba peleando con Ata, también vio esta escena y rugió desesperada. Ata no pudo evitar burlarse. ¿Tú también tienes sentimientos? Es realmente ridículo, cuando dijo esto, su rostro se llenó de burla. Luego agregó. Bueno, si tienes sentimientos, puedes comprender profundamente el dolor de la partida de tus seres queridos. Solo entonces podrás comprender lo doloroso que es para aquellos a quienes tú les quitas a sus seres queridos. Tras las palabras, Ata lanzó su ataque más fuerte. ¿Estilo de doble espada?